¡Está encendido! ¡Estamos encendidos! ¿Cómo les va a toda la gente? ¡Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos! Buenas tardes Córdoba, ¿cómo les va? Arrancamos con todo, con toda la actitud porque si no arrancamos con la actitud no arrancamos, eh. No se arranca si no. Tarde de jueves, tarde de juérnese en la radio 91.3 cuarteteando más. Bienvenidos a todos. ¿Cómo les va? Gente linda, gente querida. Guise Lina, mi nombre es Facu Gutiérrez a mi lado. ¿Cómo estás hermano? ¿Vos sé bailar cuarteto, perriño? ¡No! ¡Cherde calurosa, hermano! ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Che, qué lío la calle, me mandaste. ¿Estabas embotellado? Todo el día, viejo. Ando de las 7 y media de la mañana en la calle. No había una sola calle. Ando de Colón, Fuerza Aérea, Armada Argentina. Ahora por la Gauss. Viejo, es impresionante la cantidad de autos que hay en Córdoba. ¿Soy tocar bocina? ¿Muchas bocinas? No, no tengo bocina porque en un choque. Te voy a contar ahora. No se rían. Se están ganando de reírse. No se rían. No se rían. Esto es serio. Esto es serio y triste. Serio y triste. En un choque... A ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Te voy a contar. En un choque yo freno. Me distraje con el celu. Sí, mala mía. Sí, sí, mala mía. Me distraje con el celular. Quise frenar y se sintió... No es un boludo porque no se empeñe todo. Claro, vengo manejando, me fijo en el celular y cuando levanto la cabeza, freno. No llegué. ¡Pah! Se sintió. ¿Chocaste? Choque. Es cosa que pasa, no pasa nada. Toco la bocina y hace la bocina. Chau. Y no anduvo más. Chau, bocina. No anduvo... ¡Qué barro! No anduvo más, hermano. No puede ser. No tengo bocina. Ando sin bocina. ¿Ando sin bocina? Sí. Y no se me va la costumbre de tocar, ¿viste? Y ríe. Y termina puteando. Bocina de avión, te dicen a vos. ¿Por qué? Después te digo. 19 grados la temperatura en Córdoba. Arrancamos con buena música. A ver qué suena. Está Joel, ¿eh? Dice ahí Joel sonando. ¿Cómo hablamos? Está el amigo Tanque. ¿Cómo le va, Tanque? En la dirección de cámaras. Está Marianito. Chau, Marian. Chau, Marian. Estamos arrancando la tarde. No te digo chau, te digo. Hola, Córdoba. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenidas. ¡Rico! ¿Arriba? Estamos activos. Más activos que nunca. Está DJ Joel. ¿Cómo estás, Joel? ¿Cómo le va, Joel? Bueno, linda tarde tenemos en Córdoba a esta hora. Está espectacular. Espectacular la siesta de jueves. Con buena música, ¿eh? Viva mi corazón. Voy a romper el muro que nos separa. Y no me importa si nos rechazan. Si para mí vos sos la más bella. La más hermosa entera. La temperatura en Córdoba en estos momentos. Está muy lindo, muy lindo el sol. Un poquito fresquito, pero apenas. Pero lo hace soportable. Lo hace soportable el calor. Claro. ¿Te diste cuenta que sin... No, para mí está buenísimo, ¿eh? Sin esa brisa, ese airecito frío, porque es un aire frío, no se soportaría. Claro. ¿Por qué me enfocan a mí cuando hablás vos, por ejemplo? Porque está acomodándose el tanque. Ah, muy bien. Tanque está buscando toda la data. Ahí está. 19.5 la temperatura en Córdoba, como te decía. Ya te voy a contar cómo va a estar el fin de semana. Fin de semana largo, Facu, ¿eh? Hermoso. Y con buena música, con buena música. Jueves 12 de octubre. Arrancamos. Escuchá. Si yo te quiero, te quiero, te quiero. Y por tu culpa, pedrero, me duele de más. ¿Dónde guardaré este amor si tú te vas? Si no es mentira, ¿quién te echo de menos? Si yo no te echo de menos, te extraño de más. Y aunque sé muy bien que tú no volverás. ¿Cómo pretendo... Aprovechamos en este jueves para saludar a la gente que está en la 91.3 en Carlos Paz. No siento nada, ya no siento nada. Tremenda tarde de jueves que tenemos. Hola, Villa María. ¿Cómo estás ahí escuchando la radio? 96.9. ¿Qué importás de más? Ya no inventes más. No hay salida. 91.3 para Córdoba Capital. Gran Córdoba y Sierra, chicas. No eres más. Mi notificación preferida. Ya fue. Hola, Jesús María. Hola, Colonia Carosa. Hola, La Granja. Están todos en el 91.3. Yo te quiero. Por ti le doy la vuelta al mundo entero. Desayuno en la cama, siempre en un fin de semana. En mi lista tú eres lo primero. Saludamos a todos los jesuitas que están al frente del Tajamar. En la 90.1, Altagracia. ¡Arriba! ¡Eso! Y son las cosas que no crees. Y sé que el tiempo... Saludamos también a los amigos de Anfunes que están ahí escuchando la radio. 91.3, la música de la barra. Me grita la vida. Maldita ironía. Y dones para que deseen la noche y el día. Maldita ironía. Mirá, guillote. Mirá, mirá, mirá. Allá, a esa cámara. Aquella cámara. En todos lados. Todos lados. En YouTube. A todos los que están prendidos al streaming de Cuarteteando, los saludamos. Dijo que es culpa de la guardiante. Pero se puso caliente y sola se desviste. No tuve que hacer nada. Bueno, y queremos arrancar la tarde con mensajes de la gente. Queremos mensajes de la gente. 3, 5, 1, 73, 23, 91, 3. 3, 5, 1, 73, 23, 91, 3. Dame un zócalo, tanque, poné. Tarde de juerne, poné, no sé, titulame. Ahí está, arrancó la seta más cuartetera, por supuesto. Como siempre. La tarde arruinadora, como dicen algunos también. Esas tardes, viste, que te vení escuchando en el pase. Sí. Y mirá que yo siempre te digo, no, no incentivé a la gente. No, no. No incentivé a la gente que se pega una escala. Bueno, pero mala vida. Pero pará, pará. Hoy te tiro un centro y te digo, sí. Hoy, tarde. Tarde de burrón y nací la sal. Y no, no, no. Terrible la tarde que hay. ¿Cómo? Sí, tarde de burrón. No, no, no. Bueno, arroba facugutierrez.ok-arroba.guicienina. Estamos la tarde con todo. Está Joel, está el tanque. Con Tuti. Estamos para arrancar, estamos para alargar. Viernes con B de qué hoy. Jueves. Sentime, jueves. Jueves con J de qué. Es más difícil. Estuvo un quilombo en la semana. Porque mezclé todos los días. En serio, no sé qué pasó. Y pasa que uno no se va acomodando con el fin del largo. Por ejemplo, para mí hoy sería el viernes. Porque yo ya... Mañana no estás. Ya mañana no estoy. Porque ya pego el viaje. Y sigue todo un quilombo con la semana corta. Vas a hacer alguna salida arriba de la tráfica. Vamos, hacemos. Mañana salimos en vivo desde Neuquén Capital, hermano. Uy, qué lindo. Mañana en vivo desde Neuquén Capital. Espectacular. Me encantó. Bueno, jueves con J de qué, entonces. Yo dije viernes, ¿no? De Joda. De Joda loca. Ahí está. Juernes de Joda loca. Juernes o jueves, como vos quieras, con J de qué. Es la consigna que tenemos para arrancar la tarde. 3-5-1-73-23-91-3. Tenemos regalos, tenemos premios, tenemos de todo. Por supuesto, hoy hay noticias, hay estrenos, hay... Hay de todo. Tenemos estrenos cuarteteros, estrenos latinos, porque mañana no va a haber. Así que lo vamos a tirar hoy a todos los estrenos de la semana. Prepárense, porque tenemos sorteos también. Se viene un programón, hermano. Toda la actualidad del cuarteto, todo el mercado de paz, el cuarteto, ¿viste? Que te estoy diciendo el mercado de paz, el cuarteto, todo. Bueno, hay de todo, hermano. De todo hoy. Bueno, y tenemos la música, ¿eh? La música de Dizay y Joel sonando, por supuesto. ¿Qué onda, dupla arruinadora? Dice, ese tema de la manguera me hace acordar a mi amigo Fabri. Dice, cuando íbamos a Casa Blanca a ver al viejo Chipote, dice. Exactamente. Dice, no. No, 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 no. Jueve con J de jugo con Esmirnos, dice. Por acá. Tremendo, ¿no? No, no, no. Terrible. Qué nada, el cabezón de reloj. Hola, buenos días. Soy Jorgelina. No, no. Es el segundo, el último. Ah, tenés razón. ¿Qué dice por ahí? Hola, chicos. Cariños de Corral de Busto. Decirle a Guille que soy mamá de Brian Rivero. Calculo que se va a acordar de mí. Sí, por supuesto. Le mandamos un cariño grande, grande, grande a Jorgelina que está escuchando la radio. Le mandamos un besote grande. Gracias por estar ahí, ¿eh? Mañana voy para Corral de Busto. ¿Mañana te vas para Corral de Busto? Saludos para el amigo Brian también. ¿Te vas todo el fin de semana? Me voy el fin de semana, sí. Vamos, hermano. Me encanta, me encanta. Sí, dos días. Bueno, tampoco tanto. Ah, bueno, pero es eso. El lunes ya hay que laburar. El lunes volvemos acá. El lunes estamos activos, obviamente. No podemos ver. Exactamente. Che, pero, lindo, ¿te recién con un famoso allá? No. No sé, ¿viste? Un tipo que anda en el streaming, en la radio, en distintos tipos. Claro, famoso. No, ¿sabes qué me dice? Famoso. Mirá el caradura ese que va ahí. No. Te quieren que te ande escondiendo para que no te cobren. Claro. Bueno, arrancamos la tarde con buena música esta, DJ Joel. Escuchá, subilo, ¿eh? Bienvenidos, bienvenidos. Arriba. Me voy a llorar. Nunca me sentí tan sola como cuando ayer de pronto lo entendí. Mientras callaba, la vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí. Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural, lleno de fuegos y la fuerza se marchita. Sin tener principio llega a su final. Ahora tal vez no te vuelva si no quieres ver que lloro por ti, que lloro sin ti. Que ya lo entendí, que ya lo entendí, que no eras para mí, y lloro. ¡Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo! ¡Guárrate! ¡LBC! A varios cientos de kilómetros puede tu voz darme calor igual que un sol. Y siento como un cambio armónico va componiendo una canción en mi interior. Sé que seguir no suena lógico, pero no olvido tu perfume mágico. Y en este encuentro telefónico he recordado que estoy loca por ti. Que todo el mundo cabe en el teléfono. Que no hay distancias grandes para nuestro amor. Que todo es perfecto cuando te siento tan cerca, aunque estés tan lejos. Buenas noches, mucho gusto, eras un chico más. Después de cinco minutos ya eres alguien especial. Sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió. En tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj. Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar. Siento algo tan profundo que no tiene explicación. No hay razón, no hay razón ni lógica en mi corazón. Entra en mi vida, te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. Entra en mi vida, yo te lo ruego. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los argentinos necesitamos un cambio de raíz. Hace décadas que tenemos un modelo de país empobrecedor, donde lo único que les va bien es a los políticos. Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, próspera, sin inflación, libre, pujante y segura. Ponce, candidata a diputada nacional por Córdoba. Miley, candidato a presidente de la nación. Lista 506. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Enfrentemos el ajuste del gobierno, la derecha y el FMI. Si nos unimos, tenemos que cambiar la historia. Ni cómplices ni sometidos. Vamos con la izquierda en todo el país, en las calles y en el Congreso. Vivian Berencman, presidenta. Nicolás del Caño, vice. Frente de izquierda, lista 136. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tener un país federal vale, porque eso significa que trabajar... Cuesta lo mismo, en cualquier rincón de la paz. Precisamos un país normal. Juan Esquiareti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que va... Hacemos por nuestro país. Lista 133. Hoy, jueves, viví la transmisión de Argentina-Paraguay. Por más radio y cuarteteando más. Relata Marcelo Carletti, comenta Sebastián Costa. Argentina-Paraguay, desde las 19 horas, por 91.3 y 97.5, junto a todas las plataformas. ¡Vamos a la febrilla! Atención Córdoba, máxima diversión en Megapark. Autos Chocadores, Kamikaze Evolution, Frisbee. Y por primera vez, la fantástica montaña rusa de Lupin. Más de 20 juegos para toda la familia. Te esperamos todos los días, desde las 18 horas. Sábados, domingos y feriados, desde las 14 horas. Avenida Circunvalación y Monseñor Cabrera. Megapark, máxima diversión. Guillenina y Facu Gutiérrez. Llegaron para levantar tu tarde. Llegaron para levantar tu tarde. Lunes a viernes, de 15 a 19, por Cuarteteando Más. Por 91.3 y todas nuestras plataformas. Cumbia, nena. Esto es amar. Azul. Esto para vos, Galeta Olivia, con mucho amor. ¿Cómo dice? Ah, 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 ah. Bueno, un poquito de cumbia para arrancar este jueves. Iba a decir viernes otra vez. Otra vez, otra vez. Estoy en modo viernes, no sé por qué. Estoy, ahora es jueves. Ah, ah, ah. Me culpa del baile, me borraché. Miré a una chica y me enamoré. Era tan bella, era tan bella. ¡Ya, la perro! Estamos de vuelta. De mi paleta usaba un top y una tanguita que se le dio. ¡Ven, ven, ven! La saquita para acá la gente dice, hola genios, los veo desde la cumbre. ¿Sabés cómo le dicen a ustedes? ¿Cómo? Ojo. Sí, lo estás leyendo. Empanada sin relleno. Porque son una masa, dice. ¡Vamos! Gracias, maestro. Yo tenía la de la... La de... La de empanada. Empanada llena. Porque adentro, no sé, así era. No la sé bien a esa. Pero, ojo con eso. ¿Te saben muchos dichos, sí? No, no, mucho no. No, no, no. La verdad, es más, ¿no viste el video ese que dice... Para vos, perro que muerde... Nada que ver, lo dice todo al revés. Bueno, saludito para este oyente que nos dice que somos empanadas sin relleno porque somos una masa. Gracias, ¿eh? Gracias, la verdad, mucho... Gracias, hermano. Mucho cariño, ¿eh? Por parte tuya. Bueno, y dice, pasame el tema de Ulises, la niña de los ojos tristes, ¿eh? Vamos a empezar a programar canciones para hoy. Sin duda, sin duda. Y tenemos un programa espectacular. Ayer no llegamos, pero hoy tenemos que llegar con el Versus. Sí, como sea. Hoy llegamos porque hoy tenemos que llegar con el Versus. El Versus de hoy. ¿Te lo digo o no te lo digo? Sí, decímelo. No, la gente tiene que saber. Te digo cuál es el Versus de hoy. Es como un clásico, ¿eh? Es un taller belgrano tranquilamente. El Versus de hoy es... ¡Ulises Bueno! ¡Córdova! Bueno, qué linda que va a estar, ¿eh? Vamos a programar canciones. Hoy tenemos el Versus, 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 ¿eh? Ulises versus Damián. Van a sonar canciones de dos lados y vamos a ver qué le gusta más a la gente, ¿eh? Exactamente. Vamos con la misma modalidad del... ¿Cuándo lo hicimos? ¿El jueves pasado? Claro, hicimos Rodrigo... Rodrigo versus La Mona. Y esta semana le toca a Ulises versus Damián Córdoba. Damián Córdoba versus Ulises. Cinco temas la gente va eligiendo en vivo en el instante. ¿Con cuál se quedan? ¿Con el tema de Ulises o con el tema de Damián? Hoy hay Versus. Hoy hay Damián. Hoy hay Ulises. Hoy hay Ulises. Hoy hay Damián. Si sales con alguien, igual y con suerte, te encuentro solita. Bueno, te invito a que nos sigas en todos lados. Seguinos en las plataformas, seguinos en YouTube. Suscribite para ver todos los programas completos. Ahí estamos en vivo. Saluditos para toda la gente que está en el stream. Saluditos para vos que estás ahí del otro lado. La gente de Altagracia, La Rioja, Catamarca, Tucumán. Todos los barrios de Córdoba, Capital. Todos enganchados a la tarde del Facu. Por la tarde del Guise, por supuesto, a través de la 91.3. Mucha gente en la radio, Facu, a esta hora, laburando. Arriba el Remy, arriba el taxi. La verdad que no sabemos. Hay gente en la casa que usa los auriculares. Y va escuchando en el colectivo. Va escuchando, va escuchando. La vez pasada nos mostraban que estaban esperando el colectivo. ¿Te acordás que lo llamamos el chico? Y estaban en plena Colón y Cañada. Es impresionante. Escuchando con los auriculares, cuarteteando más. A todos les mandamos un beso, un abrazo gigante. A los que mandan saludo. A los que no mandan saludo. A todos les mandamos un beso gigante. Y gracias por estar prendido a la siesta más cuartetera. Como decimos nosotros, la siesta más cuartetera. ¿Cómo dice? Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta. De perdonar, de perdida. Perdón, Guillote, porque empezó a hacer calor. Sí, hace calor acá. Empezó a hacer calor, se empieza a picar la tarde. Para mí es una tarde linda para escuchar mucho cuarteto, mucha música. Pero afuera hay como una brisa, ¿no? Sí, 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 hay una brisa. Y ir haciendo la previa para la selección. Hoy la selección argentina, ¿eh? Hoy juega la selección. Poneme algo de la selección. Ese. Ahí está. Un poquito de la selección para... Vos sabés que la gente ya debe estar seguramente buscando la picada para esta noche. El asadito. El asado. Yo me junto con los chicos. Vamos, yo. O sea, que ahora no me toca transmitir. Exactamente. Me junto a ver el partido. Porque la selección, ¿viste? Uno lo mira tranquilo. El asado, el cabio. Además... Y vamos a pedir resultados a la gente, ¿eh? Además... Guillote. ¿Dónde? ¿Y quién si no? ¿Quién lo va a transmitir? Decime quién. Nosotros. ¿Quién lo transmite? Nosotros. Cuarteteando más y más radio. Transmiten el partido de esta noche de la selección argentina. Bueno, Emil. Vamos, vamos. Argentina también. Es espectacular la tarde que tenemos. 3-5-1-73-23-91-3. ¿En un ratito qué, Facu? ¿En un ratito? ¿En un ratito? En un ratito. En un ratito se viene el versus. Ulises es el versus Damián Córdoba. Tenemos un programón, un programón. Haciendo la previa. Haciendo la previa para esta noche. Escabeamos. Para los que recién se conectan, hoy estuvo el Cheto y vamos a repasar un poquito de las perlitas que dejó el Cheto. Que estuvo con Day, con Cris, hablando de absolutamente toda una charla a corazón abierto de Maximiliano Calíbal, alias el Cheto, que va a festejar este 12 de octubre. Perdón. ¿Cuándo lo festeja? El Día de la Madre. ¿Lo festeja el domingo? No, este sábado en Las Palmas. Ah, el sábado, el sábado, sábado 14. Exactamente. Exactamente. Los tragos tendrán un valor de... Habrá un VIP que tendrá capacidad para 250 personas. Y escuchá, le regala a las madres 100 mil pesos, le regala. En vivo, ahí en el baile. Así que bueno, vamos a repasar un poquito de lo que pasó con Day y con Cris y el Cheto. Ahí va, escúchalo. No te puedo olvidar, y la papa no es querido. ¿Qué onda perdida? ¿Dónde están los perdidos hoy, eh? ¿Qué onda perdida? Si habrás mandado mensaje a las 4 de la mañana, Guillermo. 4 y media. 4 y media. ¿Qué onda perdida? Claro. Por ahí desaparece. Es peligroso. Es peligroso. Es ahora con el celular con batería. Hay que apagarlo al celular después de las 2 de la mañana. Se tiene que apagar, ¿no? Sí, porque si estás venido en medio, ¿viste? Claro. Ah, no, es peligroso, peligroso, Guillermo. Bueno, quiero saber qué está haciendo la gente de esta hora, que nos empiece a mandar foto, video, una selfie. Mandate una selfie, mandate una selfie a donde estás a esta hora, en Córdoba, estás en algún barrio, estás arriba del auto, en la aplicación, estás en la oficina, en la obra. ¿Dónde andás? Escuchá. Tenés que mandarnos un mensaje, tenés que mandarnos al WhatsApp, pero a la radio. A 351-73-23-913, sí. Frena el auto, papi. No, no. ¿Cómo agarrar? Frena, frena. Frena, frena el auto. Frena el auto. Tírate un costado, viejo. Anota. 351-73-23-913. Y contanos qué estás haciendo. Nosotros te esperamos acá con el whatsappero activo. Aunque me duela más que a ti, ya tengo hecha la maleta. Porque tu forma de vivir es digna de una princesa. Ay, me duela más que a ti. Sí, subí, 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 subí. Mi niño yo no te merezco, porque tan solo puedo darte malos ratos y tormentos. ¿Y qué le voy a hacer si el veneno de la música llevo en mi piel? ¿Y qué le voy a hacer si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer? Yo te juro que te adoro, pero... ¿Y cómo dice él? Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la heladera. Pero que me llene a mí también la heladera. No, ¿sabés qué? Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la heladera. ¿Pero sabés qué? Que te tenga llenita la heladera. ¿Cuánto necesitas hoy? ¿200 lucas? Es cierto eso. ¿Cuánto? Pará, paráme toda la música. ¿Cuánto necesitas para llenar la heladera? Yo estoy por comprar una heladera más chica, porque me sobra un montón de espacio. Se ha entrado a guardar las zapatillas, todo. ¿En serio? Las zapatillas. Lo voy a empezar a implementar, es decir, el vaso. Tengo la ropa de invierno, la estoy guardando en la heladera, si me sobra espacio. No, pero viene la más chiquita. Comprate la más chiquita. Por eso. Igual que los carritos de los super, tienen que venir más chicos. Claro, te da vergüenza, ¿viste? Te da vergüenza. Te da vergüenza. Tiene que venir tanta cosa para sacar una mayonesa y un papel higiénico. Tienes razón, no la había pensado eso. Tiene que venir un carrito más chico, claro. Pasan los otros con el carrito hasta el hueso, ¿viste? Y uno con dos cositas. Claro. A veces me da vergüenza. Y encima se rellena con el papel higiénico, ¿viste? Porque compra bastante papel higiénico como para rellena. O para rellena. Puro papel. Exactamente. Bueno, ¿qué haces si te agarra una situación así y no hay papel? No hay nada, ¿eh? No hay nada. ¿En mi casa o afuera? No, no. En algún lado. ¿Qué sé yo? ¿En cualquier lado? No, porque me voy a pilotear. No, ya sé. En mi casa me levanto. Listo. Me pego un baño. Chau. Bueno. De modo bueno. No, no. Estás ahí, qué sé yo, en un lugar. No, me pasó, me pasó. ¿Sacrificás la remera? No, la remera no. La media puede ser. Estás sin media. Oh, qué moncaso. Estás con chancleta. Malla, chancleta y remera. Estás en el río, estás en el río. Estás en el río. Te agarra el mayús suma, en el río. Ay, sabe la historia. Pero no hay nada, ¿eh? Nada. Pero me parece que la clavaste, la acaba de clavar al ángulo. Por favor, sin sonido. Hay gente almorzando. Tomando un té digestivo hasta ahora. Escucha, la clavaste al ángulo porque el mayús suma debe tener cada historia el pasto del mayús suma, viejo. Pero me parece que juega hojita de papel, juega hojita del árbol. Sí, juega árbol, rama. ¿La rama? Sí, la rama de última, lo va pechando, lo va corriendo. No, pero no puede usarlo. No, bueno, qué sé, no, bueno. Va, no sé. La remera. No, remera no tenés, me dijiste. Sí, sí, tenés remera. Uh, pero está matada la mano con la remera, pobre. Bueno, pero son situaciones que uno tiene que estar preparado. Sí, 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 tenés. Tiene que estar preparado. No va a andar con una corbata. No, por eso. Bueno, 351-73-23-913. Da un poquito de la mona arriba. A ver, escuchando, eh. Vamos. Alparo Marques, la torre. Jueves. He construido para ti. Paloma, ¿quién te ha contado que tu palomo es ladrón? Si soy feliz en el campo, y mando yo en mi corazón, no tengo envidia de nadie. Bueno, hoy vamos a regalar canciones, vamos a regalar también entradas para los bailes, porque se viene... Hoy sí, hoy desacatados. Hoy desacatados. Viste que iba a ser, decía, esta noche, miércoles, qué sé yo, bum, 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 bum. Hoy desacatados. Hoy, hoy, hoy. En la sala del rey nosotros te llevamos al baile. Poneme desacatados, eh, para calentar los motores. Cuando solo la me gusta pa' mí, bella, que ya sabe que está muy buena, que todos andan mirándola como baila. Bueno, pero también tenemos entradas para los que les guste Wally, para los que les les guste ese ritmo, eh, esa onda. Sí, contame. Contame. Porque este domingo, este fin de semana, también está sabroso en la sala, la sala del rey. ¿A dónde querés ir, Facu? Te llevamos a cualquier lado. A donde quieras, perro, a donde quieras, a donde quieras, porque tenemos entradas para todo el fin de semana. Amaritas arriba. Sus voces son egos de almas en pena, miradas tan llenas de odio, dan lástima y no me enojo. Quisieran morder mis entrañas, quisieran dejarme sin ganas, tienen corazones amargos, por eso es tan triste en sus caras. Veneno, corren por su sangre y quieren dañarme, intentan tocarme y dan palos al aire. Veneno, no solo entre ellos, se van muriendo. De sus propios enredos, calumnias mentiras, se están consumiendo. Che, Gisote, ¿te acordás de Coti Romero, de Gran Hermano? Sí, ¿te acordás? La Correntina. La Correntina, exactamente. Bueno, se rumorea que está ahí, ahí, viste, en un tachangó por momentos. ¿Con quién? Con Enzo Díaz, el exjugador de talleres. Mandame un saludo para todos los hinches de talleres en su día. Sí, feliz cumpleaños en talleres. Le mandamos un beso gigante, le mandamos un beso gigante, me estaba olvidando. Pero bueno, ¿te acordás de Enzo Díaz? Hoy actual jugador de River. Marcó en el clásico, en el último superclásico con Boca. Y Coti habló de los rumores y romance con Enzo Díaz. Al aire, le consultó a Ángel Debrito, a Coti Romero, el futbolista con el que estaba saliendo Enzo Díaz, si estaba saliendo realmente con Enzo Díaz. Y ella contestó, voy a decir la verdad, a mí me encanta él. Me parece re lindo el chico. Y soy de River. Pero nos empezamos a seguir y nada más. Ya hay gente que le empezó a barriar. Me tuvo que dejar de... Le mandé un mensaje pidiéndole disculpas porque la gente malinterpreta todo. No tengo nada con él. Me parece re lindo. Y no sé si tiene pareja. No me metería con alguien que tiene pareja. Porque después la pasaría mal. Prefiero que no. Así que prefiero seguir con la amiga Coti Romero. Habló de su romance, supuesto romance, con Enzo Díaz. Sé que hoy llega el final, aunque me duela la realidad. Con rabia muerdo mis labios. Tres de las... Tres minutos. No paro de llorar. Estás laburando, estás ahí. Subí la radio, eh. Hoy tenemos buenas canciones. ¿Qué es lo que suena? Escuchá. Al final. Y es que te vas. La música del Tiago. Tiago, Tiago Grifo. No te supe valorar. Y hoy llega el final. Bueno, está DJ Joel en el musiquero. Está en el musiquero el señor DJ Joel que hace sonar las primeras canciones de la tarde para empezar a ponerle ritmo a este jueves, eh. Dale, báilalo, báilalo, báilalo. Y se maravó y se llevó mi herida mi esperanza y también mi pera. Y sigo aquí en el lugar donde la conocí. Esperando que vuelvas. Esperando, 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 acepta que vuelvas. Esperando, esperando, acepta que vuelvas. Y sigo aquí en el lugar donde la conocí. Esperando que vuelvas. Y se maravó y se llevó mi alegría, mi esperanza y también mi pera. Esperando, 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 acepta que vuelvas. Esperando, 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 acepta que vuelvas. Esperando, 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 esperando Quisiera creer que de verdad tú me quieres, que no existan bien más, en tus labios no mierten Solo pensando que te quedas aquí, y no andarás dejándome ver otros labios que te alejan más de mí Por una vez quisiera creer que todo aquí se detiene, que no existe el final, que me miras y no miertes Solo pensando que te quedas aquí, y no andarás dejándome ver otros labios que te alejan más de mí Por una vez quisiera sentir, que de verdad me quieres, por una vez quisiera sentir, que de verdad me quieres Por una vez quisiera sentir, que de verdad me quieres, que de verdad me quieres Y otra vez has jugado conmigo Otra vez me has causado dolor No sirvió haberte perdonado Si el amor no le dices de valor Qué mal has pagado el amor que te he dado Si al final de nada se vivió Has pisoteado mi orgullo, no tienes perdón Se terminó, no volverás a destrozar mi corazón Ya no hay manera que te perdone por tu traición Mi corazón no quiere más Seguir sufriendo por tu maldad Quiero que sepas que tú a mi lado no volverás Nunca no más Te voy a olvidar, te lo juro, tú nunca más Yo te voy a olvidar, te lo juro, tú nunca más La situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no te noto que a mí se va Dejarte y yo no quiero Por favor, mírame Mientras te voy a hablar No aquí estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle al corazón Que hoy te vas? Y cómo decirle que sin ti puedes vivir Y cómo fingir para que no se dé ni cuenta Que desde hoy ya no aceptarás con tu adivino Estoy vagando por la calle, no sé dónde ir Desorientado, confundido, ya no sé qué hacer Y pues lo único que hago es pensar en ti Desde el corazón al grito va llamándote En mi mente está claro que ya hoy te vas Es mi corazón que no lo quiere aceptar Y es que le hace falta tu cariño y tu calor Y me como alivio de mi dolor Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Y no más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Y no más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Homenaje para usted maestro Walter Romero Guillemina y Facu Gutiérrez Llegaron para levantar tu tarde Lunes a viernes de 15 a 19 Por Cuarteteando Más Por 91.3 Y todas nuestras plataformas Ahora comprendo ¿Por qué estabas rara? Era porque alguien más Tu vida ilusionaba Y yo que creía Que la culpa era mía Todo te lo entregué Mi amor y sin medida Y hoy me dejas vacío Me tiras al olvido Pero Te voy a olvidar Porque no mereces Que te ame tanto Como yo lo hago Porque ya no hay fuerzas Para continuar Y acabado Porque mientras sufro Tú con alguien más Y puedes ser feliz Pero Te voy a olvidar Cueste lo que cueste Tengo que arrancar Una vez de mi alma Porque ya no es justo Que viva pensando Que tal vez me extrañas Porque me hace daño Estar imaginando Que piensas en mí Y por eso Te voy a olvidar Porque estoy seguro Que ya nunca volverás Y hoy me dejas vacío Me tiras al olvido Pero Te voy a olvidar Porque no mereces Es que te ame tanto Como yo lo hago Porque ya no hay fuerzas Para continuar Ya estoy acabado Porque mientras sufro Tú con alguien más Y puedes ser feliz Pero Te voy a olvidar Cueste lo que cueste Tengo que arrancarte De una vez de mi alma Porque ya no es justo Que viva pensando Que tal vez me extrañas Porque me hace daño Estar imaginando Que piensas en mí Y por eso Te voy a olvidar Porque estoy seguro Que ya nunca volverás Y otra vez Dame el cordial ahí Es al tirador ¿Quién? Es al tirador Claro que sí Es al tirador Va a bailar Va a gozar Y por eso Te voy a olvidar Porque estoy seguro Que ya nunca volverás Ahí está la música Del Santi Dadone Qué lindo ritmo Me gusta para meterle Este jueves Facu Jueves de Mucha música Mucho cuarteto Que tenemos ya para vos Que estás ahí Escuchando la radio Suena Subilo Escuchá Ulises Sobre los dos No sé por qué Se meten Entre tú y yo Sé que también Extrañas Despertarte conmigo Y hacer el amor Hoy es 14 de fe Bueno Bueno, mensajitos que llegan a la radio A esta hora Al 351-7323-913 Hola chicos Buenas tardes Ojalá hoy gane una entradita Ya que ayer Adivine todas las adivinanzas Y no fui elegida Saludos De los chicos de Palú Jesús María No, pero Me da lástima Cuando pasa esto Me da una pena Hoy se va a ganar una entrada Y bueno Y bueno Porque hoy Hoy tiene que ser el día Exactamente Lo que pasó ayer Es que bueno ¿Qué tuvimos? Adivinanzas, ¿no? Adivinanzas Hoy A los primeros que mandaron Claro Llamábamos Hola Guille Por acá Y Facu Quería comentarles Que estaremos con la banda A pleno En la bodeguita de Quique Junto a Chamu y Román Estoy vendiendo entradas Dice por acá Bueno, espectacular Espectacular Le pasan el fray A los chicos Saludos a los chicos De la banda A pleno Hoy ¿Qué trajiste hoy Facu? Hoy traje un juego Para toda la gente Que nos está escuchando Un juego Que Es como una adivinanza Pero la adivinanza Cuartetera es Yo te voy a decir Te voy a decir ¿Cuál es? Es un juego Estén atentos muchachos Estén atentos muchachas Es un juego Para todos Desde cualquier rincón Del país Nos puede Puede jugar Puede participar Toda la gente Que está escuchando La radio Exactamente Toda la gente Que está mirando El streaming Hasta los mismos Simuladores Porque no están viendo La pantalla De No te da el pícaro Que vos me estás viendo La cámara De aquel lado La adivinanza Cuartetera Es un artista Y voy a ir diciendo Distintas pistas Sí Y la gente Tiene que ir Enlazando Todas esas pistas La gente Tiene que adivinar Quien es el artista Del día De la fecha Hoy adivinanza Hoy adivinanza Adivinanza Cuartetera Bueno Comentando Preguntando Mirá Con esa cámara Me está viendo El artista ¿Qué no? Sos pícaro ¿No? Bueno Distintas pistas Voy a ir diciendo La gente Allí Tiene que estar El ingenio De la gente Escuchar bien Estar atentos Claro Ir E ir Enlazando Todas esas pistas Si querés Te tiro la primer pista Dale Te tiro la primer pista Pará La gente Se va a comunicar Al whatsapp De la radio Exactamente 351 73 23 91 3 Y participó Por entradas Dobles Para desacatados O sabrosos Vos vas a elegir Desacatados O sabrosos Sabrosos Sentime Desacatados O sabrosos Ambos En sala del rey Hoy esta noche Desacatados El fer El cuaco Esta noche Desacatados Sala del rey Y el domingo Sabrosos Sala del rey Fin de semana largo 351 73 23 91 3 Adivinanza cuartetera Del señor Facundo Gutiérrez La primera adivinanza La primera pista Para que logren Sacar el artista Descubrir Quien es el artista Él es hombre El artista Del día De la fecha Es hombre La primer pista La primer pista De hoy Es que nació En la ciudad De Porteña Nació En la ciudad De Porteña Este artista Hoy tiene 41 años No, perdón Perdón, perdón Mala mía No tiene 41 años Tiene 46 años 47 años Perdón 47 años Bueno Perdón, perdón Muchacho 47 años Tiene este artista La estoy mareando ya la gente Nació en la ciudad de Porteña Porteña, provincia de Córdoba Provincia de Córdoba Es un artista Es un artista Cuartetero ¿Es hombre? Es hombre Y tiene 47 años 47 años La gente puede arriesgar No pasa nada Obviamente Puede ir Estoy buscando acá Para tratar de confirmar Si es realmente Que tiene 47 años Busca la fecha de nacimiento Vamos a buscar La fecha de nacimiento Bueno Primera pista Es de Porteña Es de Porteña De la ciudad de Porteña En Córdoba Segunda pista Es importante decir Que es hombre Es hombre Esa es una pista también O no es hombre Si Es hombre 48 años tiene Perdón Guillote 48 años Ahí está Ahí lo confirma Confirmadísimo 48 años tiene este cantante 48 años Perfecto Lo cerramos ahí Lo cerramos en 48 papi El muerto que parla Bueno Tres pistas que se ha ido Facu Gutiérrez Sobre este artista Exactamente El que adivina si gana la entrada para Desacatados Hay muchas entradas Atención Pero este es el primer juego Primer juego Es de Porteña Primera pista Sí Y todos pueden participar Todos Todos No solamente los que quieran participar por las entradas Exactamente ¿Querés jugar? ¿Querés jugar? Jugamos Después la entrada se la regalás a otro Exactamente Hacen lo que vos quieras No hay drama Bueno 3-5-1-73-23-91-3 Dame ritmoso el querido La 21 Bueno Bueno Primero mensajito que llegan a la radio Por acá respondo La primera adivinanza Es Marco Bainotti Soy Brian Rivero Amigo de Guille Brian querido ¿Cómo estás Brian? Saluditos a la gente de Corral de Bustos Ya vamos a poner algo de Brian Rivero Que es cantante también ¿Ah sí? Sí, sí Le mete mambo ahí Así que en un ratito vamos a poner algunas canciones de él Bueno 3-5-1-73-23-91-3 Saludos para los chicos de Palujas Es un María Es Marco el Profe Dicen por acá Bueno La gente se está arriesgando Facu Va arriesgando la gente Yo le voy a decir En la ciudad de Porteña Actualmente tiene 48 años Es hombre Y bueno Y bueno Es un cantorazo Gran cantante Sí, sin duda ¿En un ratito das más pistas? En un ratito doy más pistas Y empezamos a llamar a la gente Porque seguramente Mirá, muchos mensajes por acá Es Marco Bainotti el Profe Dicen por acá Atención Marco Bainotti Pluma de oro Mirá Bueno El mensajito de la gente Dice Karen Bueno, atención Dame medio tema Medio tema Y empezamos a regalar la primera entrada de la tarde Nos quedan algunas pistas del Facu ¿O no? Exactamente Quedan un par de pistas Que de a poco vamos a ir descubriendo Y la gente empieza a participar Empieza a jugar con nosotros La conga ¡Vamos a la conga! ¡Sí! ¡Cuándo ya no más! ¡Ya volvemos! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Pero algo a mí me está pasando Me está gritando el corazón No digas nada Déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar ¡Vete! ¡Vete! Porque te puedo lastimar Te digo ¡Vete! Yo sé mentir y sé engañar Insisto ¡Vete! No puedo cambiar Vete ¡Vete! Vete Vete Esto no es normal, no sé quién es el que hoy habla por mí, pero no puedo evitarlo, y parece tan real, no digas nada, déjame hablar, tan solo llévate mis ganas de llorar. Vete, porque te puedo lastimar, te digo vete, si no te atreves a volar, entonces vete, no puedo cambiar, vete, 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 ya no más. Ya no más. Ya no más. Al fútbol de Córdoba, lo seguís por más radio y cuarteteando más, todos los partidos. Hoy, jueves, viví la transmisión de Argentina-Paraguay. Por más radio y cuarteteando más. Relata Marcelo Carletti comenta Sebastián Costa. Argentina-Paraguay desde las 19 horas por 91.3 y 97.5 junto a todas las plataformas. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los argentinos necesitamos un cambio de raíz. Hace décadas que tenemos un modelo de país empobrecedor, donde lo único que les va bien es a los políticos. Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, próspera, sin nación, libre, pujante y segura. Ponce, candidata a diputada nacional por Córdoba. Nilei, candidato a presidente de la nación. Lista 506. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Enfrentemos el ajuste del gobierno, la derecha y el FMI. Si nos unimos, tenemos la fuerza para cambiar la historia. Ni cómplices ni sometidos. Vamos con la izquierda en todo el país, en las calles y en el Congreso. Vivian Bregman, presidenta. Nicolás del Caño Vise. Frente de izquierda, lista 136. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tener un país federal vale, porque eso significa que trabajar, estudiar, cuesta lo mismo en cualquier rincón de la paz. Precisamos un país normal. Juan Schiaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Atención Córdoba. Máxima diversión en Megapark. Autos chocadores, Kamikaze Evolution, Frisbee. Y por primera vez, la fantástica montaña rusa de Looping. Más de 20 juegos para toda la familia. Te esperamos todos los días, desde las 18 horas. Sábados, domingos y feriados, desde las 14 horas. Avenida Circunvalación y Monseñor Cabrera. Megapark. Guillenina y Facu Gutiérrez. Lleguen para levantar tu tarde. Lunes a viernes, de 15 a 19, por Cuarteteando Más. Por 91.3. Y todas nuestras plataformas. Algo alta, negra y mentirosa. En el amor, la mano es mentirosa. Y juega siempre al amor de una manera misteriosa. Algo agresiva y muy emoción. ¡Qué leyenda la música, eh! León Santafecino, sorando Leo Mattioli. Subilo, eh. Escuchalo, bailalo. Quenelo. Se me ha despeinado. Soy de mucho más que yo, que vivo loco por tus besos. En tu boca se volvió, que se me ha despeinado a la locura. Y te muestro, por qué hermosura. Quisiera enamorarte a mi manera. Y que en mis brazos tú te mueras, suplicándole al amor. Ahí está la música de Leo Mattioli para, bueno, sí, para dedicar. Dedicar, para todas las tramposas, engañadoras, borriadoras. Los del fuego. Ah, apareció, justo. Tengo una queja para la señorita productora, pero la voy a saludar primero. ¿Cómo estamos? ¿Cómo le va, señorita productora? Nuestra querida productora. Hasta ayer yo querida no era, de tu parte. ¿Por quién? Y no sé, me decís serruche esas cosas. Y eso no le decía a alguien. En línea. Querida productora, queremos decirle una cosa. A ver, decime. Productora. ¿Cómo andamos? ¿Cómo? Mirá Tanque, te hace daño. ¿Tanque? No, Tanque, recuerda que con la productora no. ¿Tanque? Con la cosa que le dijiste a la señora Tanque. Hoy dijo, hoy te saco, mirá. No, porque había una botella gaseosa atrás de este televisor que nosotros vemos de referencia. ¿Se cayó? Les avisó. Había hormigas, había suciedad. No te conviene que te diga de quién era la botella. Mugresidad, migas. Tensión, escándalo. Yo te digo, si querés. Mugresidad. Mugresidad la dejan ustedes, primero. Mirá. Nosotros somos el programa más limpio que puede haber. ¿Qué no? Cuando nos vamos, pasamos el piso nosotros. No, no, no. Mirá esa es la puta. Mostrame el video. Pregúntale a Tanque a Joel. No, ¿cada tanto no agarro yo el pincel y le paso a las máquinas? Cada tanto. ¿O no? Por lo menos una vez a la semana me meto ahí y le paso el pincel a las máquinas. ¿Y el piso? Sí, el piso está limpio hoy porque vino Sandra y está, pero por ustedes. Pero cuando no viene Sandra, es oro limpio. ¿Vos lo limpiás? Bueno, ¿todo bien? Todo bien. ¿Cómo estamos, productora querida de nuestro corazón? Todo bien. ¿Vos, Facu? Bien, bien. ¿Vos, Guille? Perfecto. Perfecto, gracias. ¿Qué le va a regalar a tu mamá en el Día de la Madre? Ay, no sé todavía. ¿Ustedes? ¿Qué tenés preparado? Todavía nada. Cero. Yo soy de último momento con los regalos. ¿Ustedes? Mañana es el último día para comprar en el centro. Mañana abre normal a la gente de Córdoba Capital. Les avisamos. Esto es información. Qué chico informado. Información en el instante. 20 segundos de noticias con el señor Facundo Gutiérrez. Informan que mañana viernes será el día final para hacer las compras para el Día de la Madre. Se vio un intenso caudal de gente hoy comprando. Chistó para el noticiero. Gracias, bien. Nada, perdón. Se vio un intenso caudal de gente comprando a lo loco. ¿Histe la carrera de locución vos? Gastaron más de 1.5 pesos. Puesto improvisado. 1.5 pesos, no gastaba nada. Me voy al móvil. Sí, está apostado el señor Facundo Gutiérrez en las inmediaciones de Monumental porque hoy juega la selección argentina con Paraguay. Sí, Guillermo, te tengo acá. Estamos en vivo ya desde el más monumental. Estamos acá con Gancho Carletti. Hola, Gancho, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Facundo? Tanto tiempo. Ayer, ayer que Marcelo, ¿viste? Que Marcelo es como el dicho. Marcelo, agachate. No, 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 no. Muchas gracias, Facundo. Y cierro con la temperatura y cómo va a estar el fin de semana largo en la República Argentina con el señor Facundo Gutiérrez. Bueno, acá estamos. ¿Un calorón va a ser el fin de semana? Un calorón de mil. No, no, no. 20 grados, 38 grados, 50 grados. No. Bueno, muchachas, acomódense porque hay veranity. 91.3 Porque te ando más. Y más. Sorprendete. Bueno, arriba, 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 no sé qué, de qué jueves. Va, va, va. Vamos Joel, vamos Facundo. Sí, sí, estamos antiguos, Pedro. Movete, movete, movete. No, sí, se escucha, se escucha, se escucha, se escucha. No, no hace más el pasito del dibujo. Que alguien saque a bailar a la noche a que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón. Quiero que juegue la banda. Cuatro de la tarde, trece minutos. Estás en cuarteteando más 91.3. Estás ahí, estás bailando, estás cuarteteando. A mí me gustan las morochas bien bonitas. Y mi amigo busca una rubiecita. Esa quien... Tres, cinco, uno, setenta y tres, veintitrés, noventa y uno, tres. Atención, atención, Joel, atención con esto porque es el momento de la segunda pista del señor Facundo Gutiérrez. Para este fin de semana tenemos a Sabroso en Sala del Rey. Domingo, puede ser tú, se la entrada doble. Qué lindo para ir a ver Sabroso. Qué lindo para esta noche también ir a ver a Desacatados. Sala del Rey. Tenemos entradas dobles, pero... Hay un artista que debe ir a Arfacú. Este artista, ya dijimos, nació en la ciudad de Porteña. Es otro... Tiene 48 años actualmente. Y nació un 25 de febrero. Un 25 de febrero nació este artista. Y la segunda pista, la segunda pista de este bloque es... Sus inicios en el cuarteto en Córdoba Capital los hizo formando parte y siendo uno de los cantantes de la banda del Negro Videla. Cantó con el Negro Videla. Fue parte del staff y fue uno de los cantantes de la banda del Negro Videla. Yo no la tengo, ¿eh? Está complicado. Usted, Ori, con las pistas que le di, ¿qué artista cuartetero es? Todavía no lo tengo. ¿Tenés más pistas? Nació en Porteña. La ciudad de Porteña de Buenos Aires. Es de Córdoba. Provincia de Córdoba. Tiene 48 años. ¿Está bien? Sí. ¿Me vas siguiendo? Sí. Es hombre. Sí. Nació un 25 de febrero. Y su primer banda en Córdoba Capital fue con el Negro Videla. Fue cantante de la banda del Negro Videla. Ay, no sé cuántos años tiene. Es lo que estoy pensando. ¿Qué? Y tiralo, a ver. ¿Quién? Nada, después lo digo. No, no pasa nada, porque todavía no decimos quién es. Tiene más de 48. Mucho. Con el Negro Videla. No digas cansada, nada más. No iba a decir ninguna cansada, me pensaron muchas. Dale, decime uno. Estaba con el Negro Videla, me dijiste. Con el Negro Videla, exactamente. Fue parte del staff de la banda del Negro Videla. Cantó con él. ¿Vos quién no habías dicho, Guillén? No, no tiene. No, no dije nada. Claro. No, bueno, sigo pensando. Tranqui. No, tranqui, tranqui, sigo pensando. ¿Puedo abrir? Tiro. Tira, tira. ¿Puede ser... ¿Ale Severio? Ese dije. Pero tiene más de 48, me parece. Sí. Frío. Yo tiro por ti. Es frío. ¿Te ganás la entrada para Desacatados o Sabroso? ¿Vos elegís? Ah, elige a la gente. La gente elige. Pero está bueno. Sí, porque tenemos a Simón que nos dijo, chicos, tómense su libertad para que la gente elija... Yo a Simón acá no lo veo. Yo a Simón, viene a las 5. ¿Simón te dijo eso antes de entrar? ¿Usted se tendría que estar retirando de los estudios o de...? No. Ah, ¿hoy hace más tiempo? Exactamente. ¿Hoy hace? ¿Hasta qué hora hace hoy? Hoy hasta las 7 y media estoy. ¿Hoy hasta las 7 y media? Ah, hubo cambios. Hubo cambios. O sea que hoy no viene Simón. No viene Simón. ¿No viene más Simón? No, sí, ya te dije. ¿No viene Simón hoy? ¿Usted va a ser la tienda deportiva hoy? Atención. Bueno, tengo mensajes. Hola, chicos. Facu, mandanos saluditos. Estamos con... Guarda que cada vez que golpeás ahí sale todo al aire. Perdón que te lo diga. Proctora. Proctora. Ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé, no me hagan reír. Eso sale todo al aire. Ya lo sé, no me hagan reír. Entonces, chicos. Hola, chicos. Facu, mandanos saluditos. Estamos con el abuelo Guti por tomar unos mates, dice. No, vamos. Le mandamos un beso para Gutiérrez. Gutiérrez Mayor. Le mandamos un beso enorme. Vamos, Gutiérrez. Para Silvana, para todos. Vamos, Gutiérrez. Yo voy a llamar acá. A ver. Atención, porque... Ceci dijo que es el... Yo voy a llamar y después Facu le va a decir al aire. Exactamente. Si es o no este artista. Atención con esto, Joel querido. Si sos Ceci de Palú, Jesús María, tomá el teléfono. Agarrá el teléfono. Sostené el teléfono. Si sos Ceci de Palú, te estoy llamando, ¿eh? Porque dijiste el profe Bainotti. Fuiste la primera que arriesgaste, así que vamos a ver si... Hola, Silvana. Le dije dos pistas, nada más. Y bueno, ya arriesgó. Atención, si no atiendes Ceci, voy a ir con otro llamado. Porque esto es saltando y cabeceando. Saltando y cabeceando. Picando, toca y pica, toca y pica. Dale. Hay un conteo, ¿no? Hay cinco. Hay cuatro. Hay tres. Como llamando, mirá, ¿eh? Nueve. Ah, pero... Ocho. Mucho más tecnología. Siete. Cinco. Está medio lento eso. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ahora fue. Ahora fue. Fuera. Voy con el segundo llamado. Atención. Respondo. La primera adivinanza es Marco Bainotti. Atención. Voy a ir con... ¿Quién es? Con Pana. Ahí está Pana, mirá. Mirá la foto de perfil de Pana. Hola, Pana. Bueno, qué tipo enamorado. El tipo tiene la foto con la novia. Que eso te da como una... ¿O no? Y sí. No puedo atender, dice. Increíble. No pasa nada, no pasa nada. Estoy manejando. No, no te lo puedo creer. ¿Cómo hacemos? Hice la realidad. Y manda la foto, mirá. Ah, no, está hasta las manos. Está hasta las manos. Está hasta las manos. Mandame un audio, no sé. Cantate algo, qué sé yo. Un quilombo el centro, me dice. Viste que te dije, Guillermo. ¿Qué pasó en el centro hoy? No, pasa que me parece que están todos con que el fin de semana largo, tienen que comprar el regalo. No puede poner baliza, que ponga baliza, pero mañana... No, pero es un quilombo el centro, mirá, está en pleno Humberto Primo. Que clava baliza, hermano, clava baliza. ¿A dónde está ahí? Al frente del Mercado Norte, me parece. Humberto Primo, esa. A ver. Ese lugar es un quilombo en serio, ¿eh? Ah, mamá. Guarda el celular porque pueden estar los... A ver. No, hermano, no hay forma de poner baliza porque estoy en pleno Humberto Primo a la altura del mercado. Es un quilombo, hay calles cortadas. Un desastre, no hay chance. Bueno, a mí me da una pena... No, no sea botera. Pero te estoy esperando, no suena, no me suena el celular. Esta es... Yo soy un veleta bárbaro, ¿eh? Está viendo el streaming en vivo. Esta es Ceci de Palud, dice que no le... Pero si le hicimos... ¿Las amamos? ¿Qué es eso que tiene ahí abajo? ¿Qué tiene ahí abajo? ¿Pan de Pancho? Panchos. O de hamburguesa. ¡Ay, Pancho, señores, Pancho! Pancho, Pancho. Bueno, te voy a llamar, Ceci, te voy a mostrar que te estoy llamando, ¿eh? Dejalo en pantalla, ahí está, dejalo en pantalla. No, guarda con el número, guarda con el número. Te estamos llamando, Ceci. Ahí atendió, hombre. Ceci, ¿cómo estás? Hola. Bajó un poquito el sonido ahí de YouTube. Hola. Bajá el volumen del tele. Sí. Ahí está. De bebé. De betones. Bajá un poquito... Pará. ¿Puedes bajar un poquito el sonido del tele? Un poquito el sonido del tele. Hablamos por acá, por WhatsApp. ¿Puede ser? Sí, sí, hola. Bajá, bajá el volumen del tele. Del tele. El volumen del tele. Bajó un poquito el volumen. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ceci, que está haciendo los panchos, ¿eh? Tremendo. Está haciendo pebetes, pebetes. Ahí te hablo, Paco, mirá. Ahí lo va a bajar, creo. Bueno, ¿cómo estás, Ceci? ¿Todo bien? No puede bajar el tele. No, no, no baja el sonido. ¿Cómo hago para hablar con Ceci? Escuchá. Bueno, que me escuche por el tele. Bajá un poco el sonido. Poné stop al YouTube. Porque rebota el sonido y no podemos... Ahí está, ahí lo va a bajar. Ahora sí, nos comuniquemos por el teléfono. Ceci, Ceci. Ahí va, Ceci. Un beso. Ceci, ¿quién es el artista este que Facu está tirando pistas? Es Marco Bainati, el profe. Ceci, querida, ahora que nos escuchamos bien, perfectamente. Tengo que decirte... Tengo que decirte... Esperá, ¿por qué para ella es? ¿Se lo digo o no se lo digo? Sí, pues yo estoy loco, quiero saber. Ceci, querida, hay un artista que nació en Porteña. Marco Bainati nació en Porteña, también. Le mandamos un beso. Hay un artista que tiene 48 años. Marco Bainati tiene 48 años. Cantó en la banda El Negro Videla, también. Marco Bainati. Pero te tengo que decir, lamentablemente... A ver... ¡Que ganaste, Ceci! Muy bien, Ceci ganaste. Te estaba charlando, el Facu, bien, bien. Muchísimas gracias. ¿Cómo lo sacaste? ¿Cómo supiste? ¿Sos seguidora del profe? Sí, nos gusta mucho el profe. Muy bien. Cuando viene acá, Jesús María, vamos. Bueno, nos dimos cuenta, Ceci, porque... Dije dos pistas, nada más. Y al instante le clavaste el ángulo. Al toque, al toque. Bueno, las adivinanzas de ayer también... El espejo, adiviné... Exactamente. Son buenas, son buenas para las adivinanzas, entonces. Ceci, ¿siempre mirás ahí el programa? ¿Te gusta la radio? Sí, siempre lo seguimos a Bazán desde... Bueno, de acá, de Jesús María, siempre. Bueno, muchas gracias, gracias. Che, pasanos los datos por interna, acá por WhatsApp, y te vas a disfrutar tus entradas. Un beso grande y gracias por estar ahí, ¿eh? Bueno, gracias, chicos. Un beso, Ceci. Sí, gracias, gracias por el cariño, gracias por el cariño. Era el profe, era el profe. Lo sacó. El profe. Más vale que tengas lo que hay que tener pa' echar a volar. Más vale que mires por última vez a esta ciudad. Tanto miedo, tan valiente. Tanto amor pa' obedecer. Se miraron frente a frente. Frente a frente. ¿Y qué? Y más vale que echaron a correr. ¿Qué? ¿Qué? Y no le duelen los pies. Igual no se hagan drama por las entradas, que no podría ir al baile igual. Era para adivinar. Ahí no, tío. Bueno, era. Qué bien que hicimos entonces, porque lo habíamos llamado a este... Que estaba en Quilombado, en el centro, y llamamos a Ceci que va a ir al baile. Así que Ceci que ya nos va a mandar los datos. Y tiene que decirnos... Ceci no bajaba el sonido del tele. Tiene que decirnos Ceci... ¿A qué baile? ¿Si desacatado o sabroso? Exactamente. No, todavía no. Que nos mande, que nos mande. Que elige ella. Que elige ella. Le mandamos un beso a Ceci. Que se escuchaba... Bájalo un beso, Ceci. Bájalo un beso. A todos los oyentes que los llamamos, hay que decirles... Si te llamamos, si te llama cualquiera del programa, bajen el volumen de la radio o del tele. Así se comunican directamente por celular. Exactamente. Bueno, Ori, ¿todo bien? ¿Todo piola? ¿Qué onda lo tuyo? ¿Qué estás haciendo ahí, por ejemplo? Te veo muy ocupada ahí con las cosas. Vieron, muy ocupada. Ustedes dicen que no hago nada. Bueno, ustedes no, perdón. Ustedes no, vos y yo no. Acá, el cara... El señor. De acá. Estoy estudiando el programa YouTube de Chris y Day para que la gente lo pueda ver. Así que... No. Atende en vivo. Atende en vivo. Atende, dame. Nada. ¿Atende en vivo? No hay chance, dice. ¿Por qué no hay chance? ¿Atende? ¿Quién era? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Estoy revisando cómo me voy. Atención, escándalo. Estoy revisando cómo me voy. Atención, parecía. Y ahora me arreglaré. Te lo pongo esperándome. No, no. Bueno, quiero jugar con algún taxista. Facu, ¿llega algún taxista escuchando la radio que nos mande algo, eh? Que nos mande porque hoy tenemos premios especiales para todos los choferes de taxi y de colectivos también. Obviamente hay que parar el auto. No podés mandar el... Estamos más activos que... Mandar un audio, pero bueno, para el auto. Para el auto. Estamos en todos lados. Espectacular. A Desacatados, dice Cecilia López. Voy con mi pareja Luis. Bueno, espectacular. Saluditos para tu pareja Luis. Ceci, que va a disfrutar de Desacatados el fin de semana en la sala. En la sala, en la sala, en la sala. Esta noche, esta noche, Sara del Rey. Esta noche, llena de paz y de armonía y entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de colores mis mañanas, solo tú. Y tú, navego entre las olas de tu voz. Y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú, y tú, y tú. Enseña tus heridas Y así las curarás Que sepa el mundo entero Que tu voz guarda un secreto No menciones tu nombre que en el firmamento Se mueren de celos Tus ojos son de estelos Tu garganta es un... Y yo te... Nos metemos un poquito en el portal del 12.tv ¿Qué hay? A ver, contame Vamos al show, vamos a lo que nos gustan a nosotros Sí, como está con las noticias hoy, ¿eh? Estamos espectaculares No, vos tenés que hacer un noticiero Sí, no, no, pero Si hacés un noticiero se va, me da ahí como... Pero hermano, me extraña, me extraña No, no, métele, métele al garabía Métele fiesta, métele porque Vamos a hablar del show Vamos a meternos en el portal del 12.tv Nos vamos a meter en el espectáculo Jay Mamón Hizo... ¿Te acordás de ese mamón, no? Sí En medio de todo el conflicto que pasó De... De... Que fue denunciado por abuso sexual Eh... Y pasó por la peña de Morph Y te acordás en toda la movida Bueno, Jay Mamón hizo un llamativo posteo Y generó especulaciones por su regreso a la TV Mirá lo que subió Jay Mamón Eh... Quiere volver a la televisión Y eso lo dejó en claro cada vez que pudo ¿Vuelve? Debió salir a la escena mediática de Argentina Meses tras, luego de ser denunciado por abuso sexual Por Lucas Benvenuto En las últimas horas el conductor publicó una imagen Que generó bastantes especulaciones en las redes Y en la farándula nacional Tomó una foto de un cartel colgado en una puerta En un local Eh... Que dice Enseguida vuelvo ¿Viste los carteles que dice abierto, cerrado? O en cinco volvemos Bueno, este cartel decía Enseguida vuelvo Y la subió Jay Mamón La frase llamó la atención Eh... A muchas personas que interpretaron Como un pronto regreso a la televisión O alguna novedad en cuanto a su trabajo Aunque hubo quienes no lo dejaron No le dejaron mensajes Eh... Positivos Pero ¿Sabés quién le dejó un fuerte Una fuerte banca? Fue Flor Peña Que dejó Fueguitos Emoji de fueguito Y le puso Sí Sí le puso Sé No sí Le puso Sé Flor... Eh... Peña Bancó a Jay Mamón Y parece Todo parece ser Que Jay Mamón Tiene preparado Su vuelta a la televisión nacional Me hace daño verte Ojalá supieras Desear tu muerte no es suficiente Si eso pudiera No te pido tanto Porque aunque me duela Tengo que hacer Bueno, tremendo Tremendo las novedades De Facu Gutiérrez Cuatro de la tarde Treinta y dos minutos Preparame un retro de Dale que va Eh... Me voy a ir con Dale que va Tapari y los palmeras Para meterle tres por uno en la tarde Mucho ritmo Mucha gente que ya está seguramente Eh... Planificando el fin de semana Hay olor a viernes Hay olor a selección Ya estamos ahí Ya estamos en las puertas Del fin de semana Suena Suena David Suena Dale que va Ya volvemos Espero que estés contenta, feliz Resulta que después de amarnos como locos Simplemente dices que ha llegado al fin Me duele tu adiós Me duele tu adiós Pero él te ofreció Un castillo de oro Yo solo mis sueños Y un pequeño apartamento para dos Procura fingir Que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie besó Que nadie besó La cicatriz pequeña que adorna tu espalda Y pidele a Dios Que si te lleva al punto de arañar el cielo Que bajes la voz Para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá que el puño de diamantes que te ha prometido Sobornen tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones Para que no sufras el dolor que causan las desilusiones Te prometo que no te vas a morir en silencio Yo a ver como le hago Pasará de vicio de sentir tus labios Rotar por mi piel Besando cada espacio de mi anatomía Brindándole vida Hoy pierdo a la reina De mis fantasías Procura fingir Que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie besó La cicatriz pequeña que adorna tu espalda Y pidele a Dios Que si te lleva al punto de araña del cielo Que bajes la voz Para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá que el puño de diamantes que te ha prometido Sobornen tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones Para que no sufras el dolor que causan las desilusiones Te prometo que nuestro romance morirá en silencio Yo a ver como le hago Pasará de vicio de sentir tus labios Rotar por mi piel Besándola despacio de mi anatomía Brindándole vida Que triste aceptarlo Hoy pierdo a la reina De mis fantasías Matador Todo culo Uno So El de Arrocito presente Arnormales Isa Arrasandra Nadale que va Rally Vení a Jumac Y subite a tu moto cero kilómetro Aprovecha el plan de ahorro Yamaha Y llévate la moto que tanto querés En 60 cuotas No lo dudes Jumac Mucho más que una moto Fue difícil entender Y que ya no me querías Que gran error Haberme entregado tanto A ti Si estoy bien O estoy mal ¿Qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré Contigo Ya no Diviértete Emborrállate Eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada de nada Infiel Fue difícil entender Sé que ya no me querías Que gran error Haberme entregado tanto A ti Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no me querías Ya sé que tú no me querías Si estoy bien o estoy mal No te puede importar Ya lo nuestro pasó Ya lo nuestro pasó Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré Ya no volveré contigo Ya no Diviértete Diviértete Emborrállate Eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada de nada Infiel Infiel Fue difícil entender Que ya no me querías Qué gran error Haberme entregado tanto A ti Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías Más por más y más Más por menos Más Más por menos Más Sacá la cuenta que quieras Siempre el resultado es Más Cuarteteando más Más por menos Más por menos Más por menos Más por menos Oye amigo No debes sufrir, no debes llorar Esa mujer ya no vale la pena No vale la pena Oye amigo No debes sufrir, no debes llorar Esa mujer ya no vale la pena No vale la pena Ella está jugando con tu amor Ya verás que un día Arrepentirás Porque asesina Ya no te enamores Deja que te llores hasta que tu corazón devore Asesina Ya no te enamores Deja que te llores hasta que tu corazón devore Esa es muy bonita, es pura dinamita Pero te arrepentirás ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, Lucha! ¡Ya no! Oye amigo No debes sufrir, no debes llorar Esa mujer ya no vale la pena No vale la pena No vale la pena Oye amigo No debes llorar esa mujer ya no vale la pena No vale la pena Esa está jugando con tu amor Ya verás que te arrepentirás Ya verás que un día Te arrepentirás Te arrepentirás Pura dinamita Pero te arrepentirás Pura dinamita Pero te arrepentirás Y el gorro ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! Siempre positivos Siempre sumando Siempre sumando Siempre más 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 Un beso equivocado Que no fue el correcto Miles de sensaciones Que despiertan un momento Aún sientes en tu boca El sabor de ese recuerdo Yo era Yo era Y ahí es cuando te acuerdas Lo bien que la pasamos Intentando pedirme Que vuelva a dar tus brazos Porque soy la persona Que siempre se ha esperado Yo Yo era Ahí está la música de Qué locura, eh Qué locura, qué locura Tarde que tenemos, Facu, querido Espectacular, eh Tremendo, tremendo, tremendo Ahí va Va, va, va Che, qué hermoso, qué viejo No, tremendo Qué hermoso bloque Dos cumbias y un cuartetón Me encanta, me encanta, me encanta Impresionante, impresionante Me va Atención Porque en un ratito En un ratito Tenemos el versus Hoy Ulises Bueno Versus Damián Córdoba Pero no eres más Mi notificación preferida Ya fue Pero no eres más La número uno de mi vida Ah, te gusta Ya te lo sabés, ya Ya te lo sabés Lo nuevo esto Va a estar muy bueno, eh Va a estar muy peleado Picadísimo, viejo Picadísimo Tremendo, eh Hoy se enfrenta Ulises Bueno Versus Damián Córdoba Los cordobeses le hicimos el otro día a Rodrigo Versus Versus la Mona Versus la Mona, exactamente Espectacular estuvo, te digo, ¿no? Impresionante 351-7323-913 Saludos para toda la gente que está del otro lado Enganchada, enganchada con la radio La... Todos los barrios de Córdoba Le mandamos un beso Un beso gigante para todos los cordobeses y cordobesas Los cordobeses Los cordobeses La cordobesa Le mandamos un beso De cuartete a nomás ¡Va! Querido, cordobeses ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! Arriba Se miente, se arrepiente Y mira que aún disfruto Y aún sigo solo Pues vida solo hay uno Si quieres solo Casi pierdo el control Pero... Bueno, atención, atención, atención Porque, ehm... ¡Atenzao! Tengo un caramelo en la boca ¡Atenzao! Está incorrecto lo que hago, pero bueno ¿Por qué, Isi? Eh... ¡Atención! Yo te voy traduciendo ¡Atenzao! ¡Atenzao! No hay... No hay... Oye, vamos a hablar Toda la gente Atención a la gente que está ahí Sí Que se quedó con las ganas de... De ganarse la entrada para... Desacatados ¡Oh, sabroso! Exacto A partir de este momento Anoten el teléfono de la radio Yo lo digo Anotalo Siempre lo decís vos Me da bronca que lo digas vos a cada rato Lo quiero decir yo Agende Anotá 351 7 3 2 3 91 3 Ahora sí te dejo seguir guillote Es por audio la cosa ahora ¡Apa! Vamos a hacer el juego de la palabra clave Así es la cosa con Doña Rosa Te vas a comunicar al whatsappero de la radio 351 7 3 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 El primero que diga la palabra que va a decir Facu Gutiérrez Yo siempre digo Tenés que estar rápido, rápida Agarrá el teléfono Esto es ahora, es saltando y cabeceando For you Facu va a decir una palabra El acto, el primer audio que llegue Se gana la entrada para Desacatados esta noche Sala del Rey O Domingo Sabroso En Sala del Rey Sí señor, vos elegís Vos elegís Vamos a hacer uno por audio y uno por escrito Perfecto Porque por escrito se me hace que es más difícil Tiene que estar perfecta la palabra Más, claramente El primero va a ser por audio El primero es por audio Atención Gutiérrez, tenga la palabra preparada Siempre hacemos un ejemplo, no va esto, no vale Suponete que Facu diga Televisor Claro Ojo que puede ser un trabalengua Bueno Ojo que puede ser, no sé El nombre de un jugador croata El nombre de un árabe Y bueno Todo puede ser en este programa, papi Cuatro de la tarde, cincuenta minutos Se va la segunda entrada Por audio 351-73-23-91-3 Para Desacatados, sos sabroso Vos elegís Vos tenés que decir Lo que dice el Facu La palabra clave de hoy es Traición El primero que diga la palabra traición se lleva a la entidad Vamos a chequear aquí el teléfono de la radio 351-73-23-91-3 Tremendo Porque se va la entrada Atención Sabroso, querés ir a Desacatados Explota la Sala del Rey este fin de semana Exactamente Este fin de semana Arranca En Sala del Rey Lo podés arrancar Con Desacatados Esta noche En Sala del Rey Vale la pena luchar Lo nuestro solo es amor La vida no lo demostró Deja que el corazón ame No tengas dudas en la vida Si estamos con locura como a nadie Esto no es solo pasión Bueno, actualizamos el clima en Córdoba 19 la temperatura en estos momentos Está lindo, está lindo el ambiente Para mañana, atención La máxima será de 23 La mínima de 8 grados el sábado 26 la máxima 9 El domingo 32 la máxima El domingo 16 la mínima ¿Qué haces el domingo, Facu? El domingo estoy en Río Negro Estoy en Río Negro, exactamente Estoy allá, así que bueno A mi vieja la saludo por videollamada Además la tengo todos los días, mi vieja La dejamos todos los días Pero bueno, el domingo no voy a estar en Córdoba Capital Bueno, se viene el Versus en cualquier momento Se viene el Versus Damos un poquito de música, nos vamos acomodando Porque hoy Versus de Ulises Damián, Damián Ulises en la tarde Cuarteteando más 91.3 Contigo, Lucía No iba a encontrar una como esa Y mi segunda mejor Que me trata mejor Y él tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él ¿Por qué le digo que no? Si me lo hace mejor Bueno, hoy estuvo Cheto acá en los estudios de Cuarteteando Más Estuvo charlando con un montón de cosas Ya podés ver seguramente la nota completa en YouTube Hay que suscribirse a YouTube, Facu, para ver todos los programas Todas las novedades, todo lo que tenés que saber Exactamente Te vemos Teteando el 12 Prendido fuego Yo te voy a decir por qué Porque anduvo el gran Cheto por acá Y dejó varias perlitas Tremendo, eh Habló sobre los haters Habló sobre A ver, ¿cómo te lo explico? Los malos mensajes Que recibía Más allá que él no lo hacía por un tema de plata Sino por un tema de gusto de él No le parecía justo La... La respuesta del público Que sean tan agredes en las redes sociales Y es mucho Se está dando mucho eso Hoy en día en las redes sociales A los artistas emergentes Y que van saliendo de a poco Y tenemos una historia Ahí lo cuenta Vamos al Instagram de Cuarteteando el 12 Vamos Entramos Y esta parte de la charla Del Cheto Con Cristian y Day ¿La gorra que clavó? No No, no No te borra Estés como loca Mirá lo que está borrado Yo te digo Eh, yo, eh Escucha Pero si no tenés una retribución Hay un punto en el que... Hay un punto en el que también te pega un poco el bajón Y ahora me pasa eso, viste No, capaz que económicamente no te... Yo no apuntaba a tener una retribución Siempre lo dije Nunca lo hice este negocio por plata Ni nada de eso Pero también sentí, viste Como muchos, muchos cachetazos Y decía Che, no lo veo justo ¿Entendés? Cuando decís que sentí el cachetazo Eh... ¿A qué te referís? Sí, porque por ahí me pasó muchas cosas feas, boludo Que no es tan buena Dame un ejemplo Me pasó, me pasó... Sí Bueno, esto es un poquito de lo del cheto hoy, eh Tremendo Hablo del cheto, exactamente Hablo de las críticas Hablo de todo Y... Y él tomaba a los haters A... Los... Los malos comentarios como cachetazos Él dijo que nunca hizo O se metió en este negocio Por plata Es algo que él remarca siempre Él lo hace Eh... Por un gusto de él Porque le gusta el cuarteto Así que bueno Estuvo el cheto Habló con Cris Habló con... Y en un ratito Eh... Va a estar la nota completa En las redes sociales Hola, cuarteteando Dice Mariana Zapata por YouTube, eh Estamos en el streaming Ahí... Hola, cuarteteando ¿Para cuándo Simón Aguirre en el programa? Apa, me gusta Nombran... Nombran un Simón Y me hacen ilusionar Dice Recién llego a casa Y me prendo al canal Son geniales Dice Marí Gracias, Marí Eh... Simón Aguirre en breve En breve lo vamos a traer Hay que hacer las gestiones Para que lo traigamos Le invitamos Si están escuchando Los chicos del staff A la gente del staff De Simón Aguirre Lo esperamos a Simón Lo esperamos aquí En el streaming En el primer streaming Cuarteteo Dame algo de Simón Aguirre La tarde Para meterle ritmo Y a la vuelta Si Si Decime Y a la vuelta ¿Qué? Y a la vuelta ¿Qué? Versus De Ulises Con Damián Córdoba Pero antes Para Mariana Para Mariana Esto es Simón Aguirre Ya volvemos Gracias Por tu mente Por tu mente Dime si también Lo sientes Tu mano en mi pecho Mi corazón Late fuerte Y si te vas Yo te hice temas Pa' que no temas Y me escuches siempre Cuando muera No llores nena El único problema Será volver a verte Cuando yo me muera Cuando yo me muera La sensación sin explicación La ley de atracción Trajo a mi cama Hasta tu olor está en el siglo No hay comparación ¿Qué es lo que pasa? Simón Aguirre Cuando yo me muera Hagan una fiesta Que bajo del cielo Y me atraigo a la orquesta Lo traigo a Rodrigo Que cante sus letras Hay pensamientos Que sé que revientan Tu mente Dime si también lo sientes Tu mano en mi pecho Mi corazón late fuerte Y si te vas Yo te hice temas Pa' que no temas Y me escuches siempre Cuando muera No llores nena El único problema Será volver a verte Cuando yo me muera Cuando yo me muera Cuando yo me muera No lo consigo De cualquier manera Sin quererlo Un pensamiento tuyo llega Simón Y si te vas Yo te hice temas Pa' que no temas Y me escuches siempre Cuando muera No llores nena El único problema Será volver a verte Cuando yo me muera Cuando yo me muera Cuando yo me muera Cuarteteando más Relata Marcelo Carletti Comenta Sebastián Costa Argentina Paraguay Desde las 19 horas Por 91.3 Y 97.5 Junto a todas Las plataformas Atención Córdoba Máxima Mega Park Autos chocadores Kamikaze Evolution Frisbee Y por primera vez La fantástica montaña rusa De Looping Más de 20 juegos Para toda la familia Te esperamos Todos los días Desde las 18 horas Sábados Domingos Y feriados Desde las 14 horas Avenida Circunvalación Y Monseñor Cabrera Mega Park Máxima Diversión Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Los argentinos Necesitamos un cambio de raíz Hace décadas Que tenemos un modelo de país empobrecedor Donde lo único que les va bien Es a los políticos Hoy tenemos la oportunidad De poner un punto y aparte De empezar a reconstruir Una Argentina distinta Próspera Sin inflación Libre Pujante Y segura Ponce Candidata a Diputada Nacional por Córdoba Ni ley Candidato De la Nación Lista 506 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Enfrentemos el ajuste del gobierno La derecha Y el FMI Si nos unimos Tenemos la fuerza Para cambiar la historia Ni cómplices Ni sometidos Vamos con la izquierda En todo el país En las calles Y en el Congreso Vivian Bergman Presidenta Nicolás del Caño Vise Frente de izquierda Lista 136 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tener un país federal Vale Porque eso significa Que trabajar Estudiar Cuesta lo mismo En cualquier rincón de la paz Precisamos un país normal Juan Schiaretti Presidente Florencio Randazzo Vicepresidente Nuestro país Lista 133 Guillenina Y Facu Para levantar tu tarde Para levantar tu tarde Lunes a viernes De 15 a 19 Por Cuarteteando Más Por 91.3 Y todas nuestras plataformas Dime cuánto va a dolerme la verdad Tampoco sé muy bien si la quiero oír Sé que en eso hemos basado la amistad Un día te protejo a ti, tú otro a mí Siempre logras que vuelva otra vez la fiesta Y que el mundo frene su velocidad Con una copa de más como respuesta A cada mal de amores Cada pena Pa' que ya no llores Puedo ver la vida en color Todo el barrio nos mira Bebernos las horas como si fuera licor Te doy la mano y corremos Dentro de un rato volvemos Que nadie llame que no respondemos Puedo ver la vida en color Todo el barrio nos mira Bebernos las horas como si fuera licor Te doy la mano y corremos Dentro de un rato volvemos Que nadie llame que no respondemos Destinados como el mar y la arena Algo me falta si tú no estás aquí Eres como la sangre que hay en mis venas Indispensable pa' vivir Si supieras que esa respuesta Es todo lo que quieres oír Yo ya te dejé la puerta abierta Contigo me atrevo a sentir No me alcanza el tiempo Cuando estoy contigo Faltan tantos momentos Sobran los motivos Pa' que ya no lloré Puedo ver la vida en color Todo el barrio nos mira Bebernos las horas como si fuera licor Te doy la mano y corremos Dentro de un rato volvemos Que nadie llame que no respondemos Puedo ver la vida en color Todo el barrio nos mira Bebernos las horas como si fuera licor Te doy la mano y corremos Dentro de un rato volvemos Que nadie llame que no respondemos Tú me curas esta soledad Soledad, 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 soledad Y me curas esta soledad, 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 soledad Puedo ver la vida en color Todo el barrio nos mira Bebernos las horas como si fuera licor Te doy la mano y corremos Dentro de un rato volvemos Que nadie llame que no respondemos Puedo ver la vida en color Todo el barrio nos mira, de vernos las horas como si fuera licor Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos Que nadie llame, que no respondemos Un mejor es esa soledad, 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 soledad Un mejor es esta soledad, 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 soledad Más por más es más, más por menos más, menos por menos más Sacá la cuenta que quieras Siempre el resultado es más Cuarteteando más Viajo y voy mirando tus mensajes Pensando en el silencio y en volver a enamorarte Guardo tus recuerdos que me invaden Este corazón herido que de pronto lastimaste Trato de volver a ilusionarme Pero a veces la memoria sabe cómo torturarme Siento que la cama es muy grande Y el amor quedó pequeño cuando tú me traicionaste Y hoy te digo adiós Bueno, seguimos ya hasta las 7 de la tarde con todo el ritmo, toda la música Suena Mayolave, saludito para el amigo Fede que está enganchado desde Carlos Paz La gente que nos sigue a través del streaming ¿Estás ahí del otro lado? Bueno, escuchá la música Mayolave, levántalo Ahí está Joel, espectacular Escuchalo Vamos a que nos sigas en las redes sociales Arroba cuarteteando el 12 Arroba cuarteteando el 12 ¿Quién está llamando por acá? Atención, no llamen chicos No llamen porque no hay nada todavía No tenemos nada El que ya está en los estudios de la radio es el señor Simón Que bueno, ya lo vamos a hacer Que cuente si hubo siesta, cómo hubo siesta Cómo viene el tema de la orquesta ¿Tendrá más show, Simón, o no? Hay show este fin de semana, Simón Hay show Contano, Contano, ¿cómo estás, hermano? El que nació en una sala de hospital a las 9 y pico ¿Cómo le va, Simón? ¿Todo bien? ¿Cómo anda la banda? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿usted? Aquí andamos ¿Por qué hay un...? ¿Quiere uno? Hay un altar No, te grabe, me acabo de hablar de identidad hace un ratito ¿Cómo va el fin de semana? Bien, por ahora tranqui Por ahora tranqui Por lo pronto estamos organizando un futbolito Para arrancar el viernes a la noche Vamos, Simón Papá, ya ahí primero arrancar el fin de largo Nosotros fuimos a May, te digo, ¿no? ¿Cómo? Nosotros fuimos a May Sí Deportivo a May Deportivo a May No, no hay show este fin de Este fin de no Pero estamos organizando ahí un par de casamientos más Unas cositas Así que en breve volveremos en ruedo Habrá ensayo seguramente Eso sí Exactamente, exactamente Estamos a pleno Estamos empezando Un ratito se viene En un ratito se viene Sí, sí ¿Qué onda las redes sociales? Bien, bien Hoy a la mañana estuvo Explotó, ¿no? Sí, estuvo a pleno Estuvo a pleno Ahora calculo que tendré que preguntar si tengo que hacer una cosita de eso Porque seguramente algún regla o algo de eso se va a armar En un rato vamos a armar algo con lo que vas a ver ahí Mirá en pantalla tanque porque ya está preparado El guacho de un lado El muchacho catamarqueño El que se baila todo Y del otro lado, ¿quién está, Facu? El señor Ulises bueno, así que en un ratito preparate, quédense ahí Y vamos a votar entre todos Todos los oyentes, todos los que participan del streaming Tienen que votar, tienen que ser parte Vamos a votar en vivo Vamos a votar en vivo En el tiempo de elecciones, vamos a votar en vivo nosotros ¿Cuántos rounds hoy? Hay, hasta ahora hay tres rounds O sea que no es por el título Tres rounds no más El otro día fue por el título, cinco rounds No, cinco rounds fue un montón Hay tres rounds hoy Atención, bueno A prepararse Señoras y señores, ya se viene el versus de Ulises y Damián Júgatela por uno o por otro Rápido Ulises 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 Aunque ojo que el guacho está teniendo el boxeo Ulises, dijo Joel El guacho está teniendo ahí el boxeo Vimos un video el otro día Debe andar para el mano a mano Debe andar Hay que tener cuidado Tanque, si tenés que jugártela Ulises o Damián Rápido Ulises Tres a cero Bueno, atención Y la gente que también va a participar Tres, cinco, uno Setenta y tres, veintitrés, no, veintiuno Tres, Facu, cuando quieras Quiero volver loco, eh Vamos a arrancar con tres rounds, muchachos Tres rounds No quiere decir que esto sea definitivo Para que caliente las manos un poquitito Exactamente Y lo vamos a ir tirando pedacito nomás No lo vamos a dejar entero Como lo dejamos la vez pasada Entre Rodrigo y Ulises Entre Entre Rodrigo y Y la mona ¿Está bien? Hay varios rounds Hay varios rounds ¿Ok? Es un momento Esto lo pidió la gente, eh Sí Lo pidió la gente Y acá lo que la gente pide Se hace Porque somos Una radio de la gente Lo que la gente pide Se hace Y te digo más Acá lo vamos a tener Medio libero versus No, es impresionante Sí, me gusta Me gusta Están los uliseros de un lado Está la hinchada del Caño La hinchada de Ulises Los uliseros Las uliseras Está Está todo ese Ese grupo que Este Ya lo quiere escuchar Ulises Pero el otro lado El otro lado Un peso pesado Ulises viene con los guantes puestos Como quien dice Exactamente Y claro Pero del otro lado ¿Quién está? Del otro lado Está el caballero Claro Del otro lado Están los uliseros Papi Del otro lado Están los uliseros Así que a prepararse Cuando quieran Vamos a arrancar Esto es ¿Cómo decís vos? Saltando y cabeceando Saltando y cabeceando Esto es como La pelea de Rocky Ahí va No van a ser Los temas completos No van a ser Los temas completos Van a ser la mitad La gente va a ir votando En un instante Nosotros Vamos a votar En el instante Los primeros tres rounds Me gusta Cosa que sea dinámico ¿Ok? Va a votar también También La gente La gente en redes va a votar Si prefiere Ulises O prefiere Damian Me gusta Dame Dame Subilo 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 Es una tarde Tremenda Paco Lo pidió la gente Arranca el Versus El es Catamarqueño Nació un 17 de abril De 1987 Actualmente tiene 36 años Sus padres son Héctor Córdoba y Elba Reynoso En sus comienzos Sus comienzos fueron con Walter Olmos Aquí está Damián Córdoba Córdoba ¿Qué tal mi amor? Tanto tiempo superte Hoy quiero decirte Hoy quiero decirte Que yo te amo más que nadie Mi amor ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas? Bueno Guardia de amor Él se va a el Ferreira y el Solzano Con la violeta Ahí va Él se va a el Ferreira Guacho Bella Vista Para el loco Toco De Tercito La nena Cuarteteras Carola Carabanera El loco Los talco de las pichanas La flaquita La flaquita No es insaciable El loco Leo de los sombras Ahí va El agua de santa Y sabe loco ¿Qué tal? No esperaba Volver a verte ¿Cómo estás? Al tiempo Se me olvidó pasar por ti Estás tan linda Como siempre Vamos la bravísima Loco El plasión ¿Qué tal? Si quieres que te diga la verdad No he dejado Ni un segundo De pensar en ti Mi perfume Es el aroma De la vida Se me olvidaba Que no volverías Todo dice fuerte Cuarto tiempo Sin verte No me quede quererte Vivir con tu recuerdo No fue suficiente Si es que el tiempo Me lleva Y me aleja de ti Volver a verte Duele Hasta quemarme el alma No sabes Cuanto en este tiempo Te te falta Si es que el tiempo Me lleva Los gatillos El seba Ahí va Y qué tal Me diría Si dijera Para el seba Ahí va Para el pocito La griga Ahí va Que pasa el tiempo Y no mis ganas Y no mis ganas El golo Ahí va Mola Tienes Y qué más Si dijera Que todo va bien Que hace tiempo Que no pienso en ti Que te olvidé Que otra persona Supo dármelo Que un día Me regalaste tú Y miento Si digo que no Lo canta Pero con fuerza Lo fue atendido Dos Si es que el tiempo Me lleva Y me aleja de ti Y la palma Volver a verte Duele Hasta quemarme el alma No sabes Cuanto en este tiempo Te te falta Si es que el tiempo Me lleva El loco marcho El renacimiento El helado Los imparables El loco leo El seba Los prófugos Volver a verte Duele Hasta quemarme el alma No sabes Cuanto en este tiempo Te te falta Si es que el tiempo Me lleva El loco cheito El cabezo Y la calda De los buitres Ahí va Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está El primer ring El primer round El primer round Entre Ulises Y Damián Damián golpeó primero Y aquí está En el rincón azul Su nombre es Ulises Mauro Bueno Cantante y compositor Argentino Hermano de Rodrigo Bueno Flavio Bueno Y aquí está Aquí está Ulises ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Ven arriba a todos los infieles que han venido esta noche! Eso no es una disputa Yo no deje a provocar Es que yo sé de esos extraños Hace un año ya Y hoy la parza Y hoy la parza al fin va a acabar Pido que te vayas Conmigo Te puedes quedar Yo sé que no es una disputa Yo sé que no es una disputa Yo sé que debe estar feliz pensando en que ganó Pero quien ha ganado Fui yo Porque todo sabor tiene oculto una doble intención Y sin casa Y sin casa Según ahora Sos la única opción Se llegó la hora de la verdad Porque no estaré yo Después no te dejas a quejar La culpa no fue mía Ese premio que no vale nada Te estoy entregando Soy quien parte mirado en la puerta que vaya buscando Esa competición por amor no me estaba matando Ahora no tengo el frente y yo te digo a vos Todo el razón Y así me es mi pavor ¿Cómo dicen? Yo, yo Yo, yo, yo Ahora será el que va a ser mi papel De aquel tiempo no te vas a acostumbrar De ahí no será el a quien vas a engañar Nunca vas a cambiar Porque todo sabor tiene oculto una doble intención Y sin casa se robó por eso Sos la única opción Se alegó la hora de la verdad Porque no estaré yo Después no te dejas a quejar la culpa no me olvidas Ese premio que no vale nada Te estoy entregando Soy quien parte mirado en la puerta que vaya buscando Esa competición por amor no me estaba matando Ahora no tengo el frente y yo te digo a vos No vuelvas a ver Y así me es mi pavor Por Dios Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo Tarjeta, 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 juez Tarjeta, 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 juez Tarjeta, 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 juez Tarjeta, tarjeta, tarjeta Lo cual en realidad en general va a ser complicada esta pelea. Muy complicada. Yo esta tarjeta, tarjeta de Guillermo Nina, se la doy a favor. No hubo empate para mí. Esta tarjeta para mí, este round, lo ganó el señor. ¡Damián Córdoba! Sorprendió la primera tarjeta, ¿eh? Sorprendió la primera tarjeta. Es uno de los íconos el tema que cantó. Es uno de los íconos. Joel, querido, para usted, también Damián Córdoba. También Damián Córdoba. Golpea primero el guacho. La tarjeta del tanque, dígame tanque querido por interno. Si le gustó, ¿qué tal de Damián? O le gustó infiel de Ulises. ¡Epa! Infiel de Ulises. Infiel de Ulises. Hay que poner ahí los... El puntaje. Claro. Dos a uno. Primer round. Simón, ¿para usted quién golpeó primero? ¿Para usted quién golpeó primero? Dígame su tarjeta. ¿Qué tal, Damián Córdoba? Infiel, Ulises, bueno. Dígame. Mira, si estamos viendo la pantalla y yo fuese un juez de boxeo, haría este gesto. El primero para Damián. ¡Eeeeh! Definido el primer round, señoras y señores. Pasamos al segundo round. Nos vamos. Nos vamos. ¡Pará, pará! ¿Y vos? Y ya me lo... Ya ganó, ya. Por mayoría. ¿Tres a uno? Tres a uno. Pero tenés que votar igual. ¡Ah! Me quiere hacer, Miguel. No, muy complicado. Pero me quedo con infiel. Infiel de Ulises. ¿Tres a dos? Tres a dos. Bueno. Tres a dos. Porque después se cuenta todo. Listo, listo, listo. Bien, me gusta, me gusta. Tres a dos. El primer round. Anótamelo. Tres a dos. ¡Qué lindo round este, eh! Pasamos al segundo round. El primer golpe lo metió Damián. En este momento... Nos vamos al ring. Está el caño. Está el barba. Quiere contraatacar. Perdió el primer round. Aquí está... ¡Ulises! ¡Bueno! ¡A ver! ¡Ojo! ¡El flujo! ¡A ver! 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 ¡V Carnegie! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Qué hubieras sido antes? Y ahora que se va jugando Dime porque diablo te obligaste a amarte Y luego te alejaste ¿Qué hubieras sido antes? No creo que merezca Que mi corazón tiene esa levesura Esto era tan ilógico Que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba ¿Para qué me besabas con tanta dulzura? Y con tanta ternura ¿Qué hubieras sido antes? Y si ya no tendrías Estas ganas De rogarte ¿Qué hubieras sido antes? Y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te querías ¿Qué hubieras sido antes? ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? ¿Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme? Y aunque estabas jugando, dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste, ¿qué hubieras sido antes? No creo que merezca que mi corazón te desa la basura Me fuera tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba, ¿para qué me besabas? Con tanta dulzura y con tanta tertura ¿Qué hubieras sido antes? Tiempo, 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 tiempo Golpeó Ulises Golpeó el caño y golpeó fuerte Llega la respuesta del... Llega la respuesta del catamarqueño, el fenómeno Llega el segundo golpe El primer round lo ganó Hay que ver el segundo Hay que ver con qué nos sale Aquí está Damián Córdoba Yo no me atrevo a recordar No me atrevo a sonreír No me atrevo a ser feliz Sí, tengo miedo de perder La cabeza otra vez Si por ti ya la perdí Tú, que me haces esconder Mis latidos bajo piel No te quiero molestar Pero yo Me he llegado a encabronar Siento que no tengo nada Y reyendo porque sé Tú dices Que te quiero a pesar Que tú si fueras Estás sin mí Te mentirías Y digo que En todo el día No pienso en ti Porque vuelvo a pensar Que has escondido tu corazón Vuelvo a mentirte diciéndote Nunca sería tu soñador Porque vuelvo a pensar Yo cuando duermo sueño Que la luna alumbra tu piel Abrazada junto a mí Pero no Me despierto Y tú no estás Y a mí me come el colchón Y ya vuelvo Ustedes silencio A ver Sí Te mentirías Si digo que En todo el día No pienso en ti Porque vuelvo a pensar Que has escondido tu corazón Vuelvo a mentirte diciéndote Nunca sería tu soñador Y la corina Yo Me desnudo en la soledad Y olvidarte No olvidaré Y si tientas no Pero fallé Y dónde está la papa Baile Tiempo 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 Uy Tremendo Terrible Segundo Round Terrible Segundo round Golpeó primero Ulises Con Te hubieras sido Antes Contraatacó Damián Con Te mentiría Dos Dos grabaciones en vivo Una en el Luna Bar Para Ulises Otra en Forja Con Damián Córdoba Primer tarjeta Simón Para quién Ulises Con Te hubieras sido antes Damián Te mentiría Para mí Esta es una Clara ronda Para el Caña Primer Punto Para Ulises Guillote querido No tengo Ninguna duda De quién ganó Este round Además A mí Este tema Es uno De mis temas Favoritos Del cuarteto Apa Este round Se lo doy A Damián A Damián Córdoba Joel querido Joel querido Sus tarjetas Dicen Ulises Bueno Joel le da Sus puntos Ulises Estamos Dos a uno A favor Ulises Tanque querido Usted va con Que hubiera sido Que hubiera sido antes Porque no lo pensaste O Que te mentir Ah no No es ese Te mentir ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese tema? De acuerdo ¿Cuál es? Te mentiría No Que te quiero A pesar Que te quiero Si puedes Me confundo Te mentir Mierda Che Dos a dos Dos a dos Lo define todo el voto De Facu Y voy por el lado También Nuevamente Para mí Uno de los temas Favoritos míos Este Round Se define con mi voto ¿No? Se define con tu voto Facu Este round Es para Ulises Bueno Uno a uno Empate Lo empató el caño Lo empató el caño Y se define todo En el tercer round En el tercer round Quiero decir algo En el tercer round Parame todo Vamos a tener votos De la gente También Este va a ser Un bonus track Este round O sea Es un agregado Porque van a buscar ayuda De otros artistas Apá Este round No es de Uno contra uno Son dos contra dos Es como que se llaman aliados Exactamente Me gusta Exactamente Y queda un cuarto round Ahí va Va a quedar un cuarto round Querido Guille O sea que no puede haber ganador ahora Hoy no Ahora no va a haber ganador Va a quedar un cuarto round No me cambien las reglas En el medio de la pelea Va a quedar un cuarto round No me cambien las reglas Y quien dice cuatro Dice cinco No, no, no Va a quedar un cuarto round No me gusta nada Sus aliados Damián Córdoba Llaman a los chicos De la conga Damián Córdoba Con la conga Damián Córdoba Ya no siento Nada ¿Qué tal te va? ¿Cómo pasa el tiempo, mujer? Mira, parece que fue ayer Cuando estabas a mi lado Y dime tú Si en este tiempo has conocido el amor Ese que dices que te faltó Mi pregunta se ha acabado Y será, 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 será mejor Que te vayas, por favor Será mejor Te he olvidado Te he borrado La media vuelta Y sigue el camino Que ya se ha avanzado Por el que has venido Y déjame tranquilo Que cuando te miro Ya no siento nada Ya no siento nada Y ahora me vienes Con falsas promesas Y me... Viendo mis reglas Pero soy inmune A todas tus armas Ya no siento Nada Ya no siento nada Y dime tú Si en este tiempo has conocido el amor Ese que dices que te faltó Mi pregunta se ha acabado Y será, 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 será Será mejor Que te vayas, por favor Será mejor El amor Tu mirado Te he borrado Dame la media vuelta Y sigue el camino Que ya se ha avanzado Por el que has venido Y déjame tranquilo Que cuando te miro Ya no siento nada Ya no siento nada Y ahora me vienes Con falsas promesas Inventando mis cuentos Rompiendo mis reglas Pero soy inmune A todas tus armas Ya no siento nada Ya no siento nada ¡Vamos! ¡Buena! ¡Guantando! ¡Guantando! ¿Quién te lo dice? ¡El guacho! ¡Guantando! Y sigue el camino Que ya se ha avanzado Por el que has venido Déjame tranquilo Que cuando te miro Ya no siento Nada Ya no siento nada Y ahora me vienes Con falsas promesas Inventando mis cuentos Rompiendo mis reglas Pero soy inmune A todas tus armas Ya no siento nada Ya no siento nada ¡Vamos! ¡Vamos la boca! Ya no siento nada ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! Mamita querida, ¿eh? ¡Ay, papilo! ¡Papila! ¡Tiempo, muchachos, tiempo! Descansa, descansa Tamañini, descansa Damián Pablito lo vino a ayudar Lo vino a ayudar Salto, como quien dice ¡Aquí está! Ulises Encapuchado, sube Al ring Junto a su dupla ¡Aquí está Ulises! ¡Y dale que va! ¿Quién te dijo que mi boca quiere de tus mañas? Tus labios no cotizan lo que pensabas El mundo no termina sobre tu cama Te amé hasta los defectos y lo arruinabas Bebiendo de la piel equivocada ¿Quién se olvida que por años le aguanté las malas? Y ahora apareces como si nada Salí de tu infierno, apagué las llamas Que iluso pensar que las personas cambian De tu boca sucia ya no quiero nadar Lo nuestro está muerto Grábate esto como un juramento No vuelvo a caer No vuelvo a caer Tus labios, tus mentiras, tu fama de infiel Tu cuerpo traicionero ya no me hace bien No vuelvo a buscarte ni por placer ¿Quién se olvida que por años le aguanté las malas? Y ahora apareces como si nada Salí de tu infierno, apagué las llamas Que iluso pensar que las personas cambian De tu boca sucia ya no quiero nadar Lo nuestro está muerto Grábate esto como un juramento No vuelvo a caer Tus labios, tus mentiras, tu fama de infiel Tu cuerpo traicionero ya no me hace bien No vuelvo a buscarte ni por placer No vuelvo a caer Tus labios, tus mentiras, tu fama de infiel Tu cuerpo traicionero ya no me hace bien No vuelvo a buscarte ni por placer Solo vuelvo a caer Solo vuelvo a caer, neno Dale que va a unir Solo vuelvo a caer No vuelvo a caer Tus labios, tus mentiras, tu fama de infiel Tu cuerpo traicionero ya no me hace bien No vuelvo a caer, no vuelvo a caer No vuelvo a buscarte ni por placer Tiempo Tiempo, 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 tiempo Buenas tardes Para mí Damián Damián, listo Joel Damián Córdoba Bueno Tercer round Simón, querido Yo y Conobliza Opa Tercer round Y las tarjetas de Guillermo Ninazón Iba a dar empate En esta tarjeta Pero me inclino levemente Con el que ganó este round para mí Porque me llegó más la canción Este round se lo doy A Ulises Juan Estamos empatados, eh Nuevamente definí todo, Paco Este round Se lo doy A Damián Córdoba Vamos con el cuarto round Cuarto y último round Acá se define todo Acá se define todo Acá se define todo O Ulises saca el empate Y lo salva la gente O Damián Termina de roda Cerra Decreto su victoria ¿Cómo vienen las redes sociales? Ahí te digo Mirá, no quiero quemar Dame un segundito Y te lo verifico Pero me parece Si no me equivoco Que el caño estaba sacando ventaja En las redes de Cuarteteando Mirá, acá lo tengo La gente puede votar, eh La gente puede votar Ahora mismo subimos una historia A la cuenta de Cuarteteando Donde se ve a los chicos Haciendo el versus Ahí en la pantalla Tenés abajo un botón para votar Podés elegir tu opción favorita Tenés por una parte Ulises Y por otra parte Damián Y por ahora la gente ha hablado Y hay un 58% De la audiencia Que eligió a Ulises Y hay un 42% Que lo eligió a Damián Bueno, muchachos Se van a descansar Pablo Tamañini Se va a descansar Neno Alirre De Dale que va Cuarto y último round Es presentado por la gente de Los amigos de Shumac Vení a Shumac Y subite a tu moto Cero kilómetro Aprovecha El plan de ahorro Yamaha Y llévate la moto Que tanto querés En 60 cuotas No lo dudes Shumac Mucho más Que una moto Aquí está Cuarto y último round Lo cerró Ulises Y lo va a volver a abrir Aquí está Ulises ¡Bueno! ¡Esa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y con el movimiento de un lado para el otro! Hay que intentarlo siempre, siempre hay que intentarlo No importa más tarde que esté adentro ¡Eh! ¡No, no, 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 Y nos cansamos tan rápidamente, llegamos al punto lejano y oscuro, y allí nos perdimos. Y todavía, parto buscando la salida de este laberinto, que alguien me dio un mapa porque me he perdido. Y ya no sé cómo se camina si no voy contigo. Intento. ¡Adiós, mil минутas! ¡Multas, mil antes! ¡UMUNA! Me cansan tus palabras en mi cabana, y el cool tra ways desde tu casa, esta parte un día que nos me ha caído. ¡Ahora si te worked! Segura. ¿Cómo está todo bien, lo que ha visto? Lo que me toca. Gracias, muchas gracias. Por eso dice. Por la pirata. Poco a poco, paso a paso, nos fuimos alejando. Por lo del agua se hace lleno, nos combinamos. Nos fuimos capaces, y con los brazos, y con los brazos. Fuimos salvajes y animales, y hasta que nos matamos. Y todavía... Cree que si no lo intentas, no sabrías, y si algún día funcionaría. Y quiero borrar, pero no se borrarás. Se me quedaron tantas cosas en tu cama, y si nunca hasta el tiempo se me escapa. Y el viento traes desde tu casa, esta melodía que no quiero se hagan. Nunca, 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 nunca. Intento volar, pero no se va a hablar. Se me quedaron tantas cosas en tu cama. Tiempo, 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 Facu, tiempo. Tiempo, tiempo para Ulises, descansa el caño, descansa el caño. Lo veo, Simón, que... Que dice, no hay ningún... ¿Qué es esa cara? Esa cara de que acaba de pegar un uppercut de abajo, Ulises. ¿Knockout? No, no sé, no diría que es un knockout. No, no, para, que le toca a Damián. No, no diría que no, porque Damián puede sacar una mano... Puede sacar una mano tremenda, ¿viste cómo es? Pero este tema es muy fuerte. Uno de los íconos, tema ícono del Damián se viene, ¿eh? A ver. Uno de los temas ícono de Damián. El catamarqueño que está a un punto. Atención a los damiereros. Matchpoint, matchpoint. Me pongo loco, matchpoint, para Damián Córdoba. Aquí está... Boxeo de primera. Aquí está... ¡Damián Córdoba! Para todos los que tienen un amor imposible. Intento no pensar, intento estar alegre. No puedo resistir un día más sin verte. ¡Guanteliano! ¡Hací de igual a Alex! ¡Hací de seis! Intento no pensar, intento estar alegre. No puedo resistir un día más sin verte. Me muero por su amor. Ahora tú la tienes, ya no tengo ilusión. Te pido que la dejes. Te pido que la dejes. Y escucha, por favor, que... No tienes que comprenderlo. Que de mi mente borrar es imposible. Yo me muero. De tanto la necesito que vivir. Dile, ya no quiero. Ayúdame, te pido. Solo tú puedes hacerlo. Y escucha. Y escucha solo un momento. Y a mí ya te dan un... Yo la tengo solo en sueños. Mi corazón necesita estar con ella, sentir su cuerpo. Dile que no la quieres, que tu amor es solo un juego. Te veo pasear, tomada de su mano. Y no puedo mirar, me está doliendo tanto. Llorando estoy por ella. Mi corazón puede. La quiero yo tener. Te pido que la dejes. Y escucha, por favor, que dice... Que de mi mente borrar es imposible. Yo me muero. ¿Qué? Que de mi mente borrar es imposible. Y me muero. Que de mi mente borrar es imposible. Ayúdame, te lo pido. Solo tú puedes hacerlo. ¡Ey! Y escucha solo un momento. Que se escuche. Que de mi mente borrar es imposible. Mi corazón necesita estar con ella, sentir su cuerpo. Dile que no la quieres, que tu amor es solo un juego. No, 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 no. Que de mi mente borrar es imposible. Ya lo mismo y yo la tengo solo en sueños Mi corazón necesita estar con ella Sentir su cuerpo o volverás Dile que no la quieres, que tu amor es solo un juego Te pido que la dejes Tiempo, 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 tiempo Estoy como loco Intento Intento no pensar Intento Cuarto y último round Y las tarjetas dictan la verdad Puede haber ganadores Hay una tendencia, les digo Hay una tendencia Ojo tal Tanque querido Arranque con su tarjeta Arranque con su tarjeta Tanque querido de mi corazón Ulises Damián, Damián Ulises Intento no pensar O solamente intento Y creo que esta vuelta me voy a tirar más para Ulises Intento Joel querido desde tu base Comentame que te parece Que dictan tus tarjetas Ulises No le vayas a querer No lo vayas a querer matar Pará Si Simón dice Ulises Ganga Ulises Quieren que le pongamos pimienta Y nos paramos los tres acá delante de la pantalla Y lo hacemos con las manos Señalamos ¿A cuál lo votamos? Lo hacemos de acá Lo hacemos de acá Lo hacemos de acá O para ponerle pimienta Los últimos tres votos Pues si por ahí Yo con el mío Ya defino todo Entonces ya sabe Quiere decir que va a votar a Ulises ¿A Damián? Porque puede ser Damián ¿Querés que vote yo? Yo te lo voy a votar a Damián Decimos ya Rápido Atención Rápido Yo le doy mi voto a Damián ¿Definido? No ¿Por qué está definido? 2 a 1 La tarjeta de él Mi tarjeta va para Damián 2 a 1 2 a 1 Yo me quedo con el guacho Mierco, leche Guillermo Muy parejo este round Los dos estuvieron muy bien Los dos pegaron manos fuertes Pero creo que por el hit Por lo que fue ese tema Por lo que sigue siendo Hay bandas que lo están cantando Es una canción que trascendió Lo que es este artista Este round se lo doy Al catamarqueño Damián Córdoba 2 a 2 3 rounds seguidos De 2 a 2 El juez Gutiérrez Tiene en sus manos Definir Aquí está ¿Será empate? Preparame el dale campeón Por las dudas O sea, cabo técnico Del caño Ulises Muchachos Tengo que decirles Para antes que lo digas Tremendo versus Metimos Terrible Y prepárense Porque tenemos más La próxima semana Tenemos el versus El primer versus Femenino La próxima semana Así que estén atentos Estoy pensando ya Las encuestas En Instagram Tengo que decirles Muchachos Que nosotros No definimos Nada Porque voto por Ulises Y hay empate Hay empate Y la gente Lo define ¿Hasta qué hora Tienen Simón? ¿Qué hora les parece? Hacemos Si el programa termina A las 7 Yo diría un 18.30 ¿Les gusta? 18.30 ¿Cerramos 18.30? 18.45 18.45 Listo Hasta las 18.45 La gente tiene tiempo De ir al Instagram De cuarteteando Cuarteteando Hay penales Lo define Lo define el público Lo define el público Pueden ir ahí A la última historia Que está subiendo Cuarteteando Si no me equivoco Que es la de estos dos personajes Que nos invitan A participar De este versus Que lo van a definir Ustedes Desde sus casas Desde su teléfono Votan El caño O el guacho Es así de fácil Exactamente Muchachos Pasó terrible versus El último Lo presentó La gente de Jomag Fue una bomba Todo tuyo Guillote Porque yo Hicimos estrago Hicimos estrago Tremendo versus 2 a 2 Entre Ulises Y Damián Se define todo En los penales La encuesta Que está en Arroba Cuarteteando El 12 Ahí votás Hasta ahora Viene ganando Ulises ¿No? Hasta ahora ¿Cómo viene la encuesta? En la encuesta Si no me equivoco El caño Si está un poquito Por delante Pero están ahí Para mí Son un par de votitos Mira Hay 6 votos 6 votos 6 votos 6 votos 6 votos Atención los damianeros Que pueden dar vuelta A la encuesta Anda volando A votar Porque hoy sale un ganador Entre Damián y Ulises Acá quedó empatado Acá quedó empatado ni que lo hubiéramos armado realmente la gente va a definir todo esto arrancamos la última hora de programa, ya en un ratito se ve en la selección lo va a relatar Marcelo Carletti lo comenta Seba Costa, el gran partido de la selección argentina entre Argentina y Paraguay hoy la transmisión de Argentina-Paraguay por más radio y cuarteteando más relata Marcelo Carletti comenta Sebastián Costa Argentina-Paraguay desde las 19 horas por 91.3 y 97.5 junto a todas las plataformas vamos a la referencia el último cigarro que prendí me hace mal y me quedo solo otra vez mi voz el último minuto entre tú y yo te vistes y me vuelves a besar y que y me quedo solo ¿por qué? porque por ti mi voz mi voz mi voz Máquico sueño del alma vamos Máquico sueño del alma o mami más caruzada que es fruta prohibido para un corazón que te ama te veo en la lluvia y te vas eres una flor en la ciudad nada más y me quedo solo otra vez conmigo sin amor es fatal te vistes y me vuelves a besar y te vas vamos y me quedo solo por otra vez conmigo sin amor sin voz Máquico sueño del alma vamos a fuerte para un corazón que te ama 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 ahí va gracias gracias con la gafa Máquico sueño del alma bomba de más caruzada te reflutas te reflutas y me quedo solo conmigo sin amor y me quedo solo que te ama si nos unimos tenemos la fuerza para cambiar la historia ni cómplices ni sometidos vamos con la izquierda en todo el país en las calles y en el congreso Vivian Bregman presidenta Nicolás del Caño vice frente a la izquierda lista 136 espacio cedido por la dirección nacional electoral los argentinos necesitamos un cambio de raíz hace décadas que tenemos un modelo de país empobrecedor donde va bien poner un punto y aparte empezar a reconstruir una Argentina distinta próspera sin inflación libre pujante y segura Ponce candidata a diputada nacional por Córdoba Miley candidato presidente de la nación lista 506 hoy jueves di la transmisión de Argentina Paraguay por más radio y cuarteteando más relata Marcelo Carletti comenta Sebastián Costa Argentina desde las 19 horas por 91.3 y 97.5 junto a todas las plataformas vamos a la febrera Guillenina y Facu Gutiérrez llegaron para levantar tu tabla lunes a viernes de 15 a 19 por Cuarteteando Más por 91.3 y todas nuestras plataformas Son las dos y no me puedo dormir me paso dando vueltas en la cama son las dos y no me puedo dormir sufriré llevo días comportándome así sufrido este dolor que no se acaba llévate te diría con tantas ganas pero me moriré cuando vuelva a doler cuando vuelva a doler mañana me sigo por qué necesito seguir mi vida y desaparecer de aquí adiós me voy me voy total me siento sola mi corazón te llora y te digo adiós me voy me voy total me encuentro triste ya siento que te fuiste sigue 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 báilalo báil y si supieras que me miento y por dentro siento que esto nunca va a cambiar he dejado de soñar oh, 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 oh muy feliz tantos momentos y al final del cuento ya no paro de llorar esto no lo quiero más adiós me voy me voy total me siento sola mi corazón te llora y te digo adiós me voy total me encuentro triste ya siento que te fuiste mi corazón adiós me voy total me siento sola mi corazón te llora y te digo adiós me voy total me encuentro triste ya siento que te fuiste vien viene ahí guillenina y facu bautierrez llegaron para levantar tu tarde para levantar tu tarde lunes a viernes de 15 a 19 por cuarteteando más por 91.3 y todas nuestras plataformas como hago sin ti mi amor mi amor me siento triste pues nunca llego nunca he recibido tu llamada tuve esperanzas hasta ultimo momento ansioso mi corazón aguardaba ayer me llenaste me llenaste de ilusión te abrí de mi soledad me abaste del amor y ahí yo empecé a sentir por ti dije mi alma que me da te invoqué te invoqué y me engañé tu amor no era para mí fuiste espejismo que en mi desierto de amor yo vi te amo con locura pero estoy sin ti como hago ahora como hago ahora para no para no sufrir para no durar ahí va la música ya en la última hora del programa 6 de la tarde 8 minutos en la república argentina está muy linda la tarde está muy linda yo me armé un cafecito por acá mirá el mega café que me armé premium premium eso no me venga con con café de máquina no 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 ya lo estuve batiendo ese batidito batidito la batidora la batidora la batidora la batidora viste que hay gente que te lee el café si léeme el café a ver ahí está mirá ah ahí está mirá te lo leo cuando empaque está haciendo foco eh a ver ahí va ahí está te leo el café mmm dolor de panza mmm mucho marrón eh mucho mucho marrón mucho marrón mmm comiste va a comer mucho este finde me parece eh el lunes traigan muchos cabios eh traigan desodorante el lunes muchachos jajaja porque el lunes acá Guillermo mmm mucho marrón mmm a la mamá de Guille que le frene ahí un poquito que le haga un un arroz para que para que se seque algo no basta arroz basta arroz y en en el amor que ves ah pa la mierda pa la mierda pa la mierda es un carnero medio pastor escúcheme medio bueno tremendo eh si no bueno lindo lindo el café que te toca no nunca me había leído el café nunca me había leído y bueno vino el pastor rápido y te lo leo yo es la primera vez que veo que lean la espuma del café y no la borra pero bueno está bien capaz estamos innovando pero este es nuevo ah perdón pero este es nuevo ah perdón Guille te leí te leí la como se llaman te leí la espuma te han leído me han leído cuentas me han leído no nunca me he leído la borra de café no no he tenido la suerte pero la espuma ahora se lee la espuma ahora se lee la espuma ahora que hacen todas esas figuritas arriba de la espuma del café viste en esas cafeterías está favorita en contra de eso a mi si el café está rico el reto el biribiri no te importa en serio che todo entra por los ojos dijo negro se tiró el café en los ojos no quedó ciego boludo en el barrio que es rico esto no no eh a ver una fe ciega dice el Guasó no es lo mismo que te den el café así nomás pelado obvio obvio que te lo vengan un carasoncito una florcita pero en esos lugares que siempre el café bueno uno supone que son café de especialidad justamente el café es bueno no me hace falta el biribiri de la espuma para saber que está rico y está rico está rico y punto está bien usted Gutiérrez no no tomo café directamente muchacho no tomo debo haber tomado 15 cafés en toda mi vida no sé si llego 15 ¿Y Alemania con qué arranca? Mate cocido ¿Mate cocido? Sí Té lo dejé hace un par de años largo Lo único que tomo casi Qué aburrido el té Mate cocido, nada más Y ahora un té de jengibre con limón y miel, ¿viste? Pero para el garguero, tranqui ¿Y mate? Mate lo he agarrado ahora con mi novia, pero tranqui, nada más ¿Al mate? Bueno, porque No te convence el mate No, y mi vieja me reclamó porque yo con ella no tomaba mate Y con Juli sí Epa Con Juli sí tomaba, entonces empecé a tomar Hace señas tanque, ¿eh? ¿Cómo tanque? Claro, mi vieja, mi vieja me dijo ¿Se pone celosa? Se puso celosa porque con Juli empecé a tomar mate Y con ella, y con mi vieja no ¿Cómo se lleva tu vieja con Juli? Bien, gracias a Dios, muy bien Muy bien se lleva Demasiado bien Demasiado bien, diría yo Pero bueno, sí, sí Esa es la verdad de la Milán Esa es la verdad del mate Esa es la posta La verdad del mate Che, no me ques pensando algo Sí Viste que los hombres nos saludamos con la mano Y algunos con beso, beso y mano ¿Cómo se saludan ustedes? Yo depende Hay gente que de una te saluda Para mí beso de una es quizá No sé, no acostumbre tanto Pero ahí es primero mano Y si te confesas abrazo Es cuando te doy la mano No, no Sí, yo a todos mano también Mano, mano Un buen saludito A mí me encanta celebrar cuando suena bien el saludo de la mano Viste el Pa Bueno, sí Con Luquita que está adelante Siempre cada vez que lo salude Hacemos del 1 al 10, rankeamos Y decimos 6 O un día que estuvo en fin 9, 9, 50 ¿Cómo, cómo? Cada vez que nos saludamos Si hace buen ruido el saludo Viste cuando suena y suena así Claro Un ruido Una nota perfecta Ahí Ahí decimos Ese fue un 9, 50 Si nos saludamos Y es tipo Malo No, yo para mí El saludo entre hombre y hombre Tiene que ser con la mano Para mí ¿Sí? Así Salvo con un familiar Así, mira Yo con mis amigos O el otro así Ese Ese me gusta también Yo con mis amigos Soy abrazo ¿Vos sabés? Porque son amigos Abrazo Abrazo Fija Y un señor abrazo ¿Qué haces mi loco? ¿Qué haces cuando nos vemos? Así Llanto a veces inclusive Bueno Porque tenías algo Para eso trae una boluda No, igual Yo saludo con las manos A todos A no ser que sea un familiar ¿A tu mamá? ¿Hola? No, a la vieja con un beso A mi papá con la mano ¿A tu viejo con la mano? Sí A veces con un beso Pero Si no la mano Mira Es muy personal igual eso No hay uno Bueno Hoy entré Hoy entré Y saludé absolutamente A todos con la mano A la Brenda No importa Viste que a la mujer Le tenés que dar El puñito de la pandemia El puñito pandémico Viste que a las mujeres Dicen que le tenés que dar un beso A los hombres no Hoy entré Y saludé absolutamente A todos con la mano Ponemos un poquito De la contra en un ratito Ahí va Para mí es indistinto Es súper personal Claro Claro, sin duda Hay gente que saluda a todos con besos Y está todo bárbaro Hay gente que saluda a todos con la mano Y está todo bien Pero ahí entera todo humano Sí Entre los hombres Me da la sensación No lo sé Y ahora como que más tiran besos ¿O no? Sí Ahora Es esta Mirá Los músicos por ejemplo De la banda ¿Cómo se saludan? No, mirá Yo te Poné aquella cámara tanque Yo te voy a hacer así Mirá Saludo Claro Y así Esa Esa Es un híbrido Es un poquito de ambas Está bien Pero hoy entré Y saludé absolutamente a todos así ¿Qué onda? Depende del día ¿Qué onda? Hola, mi nojo Ahí el día que está bien Y saludá todo bien Bueno Brenda se enojó Porque la saludé con la mano ¿No le gustó? No Hoy no Hoy no se enojó Se enojó No sé Una de las primeras veces que viene Y saludé con la mano Y Ori O Ori fue la que se enojó No me acuerdo ya Y me dijo No, yo soy una mujer A mí se me saluda con un beso Epa Se calentó Se enojó Sí Te marco Sí Claro Obviamente en tono de broma Pero Brenda nuestra responsable ejecutiva Exactamente La misma Así que bueno ¿Y eso de Por ejemplo Tenías A ver Según un estudio De Waysman Institute of the Shinji de Israel La verdadera razón Detrás del gesto De darse la mano Es Intercambiar Olores Entre las perras En pocas palabras Los hombres se saludan De esa forma Como los perros Se huelen entre sí Antes de tratarse Descreo Nah Voy a decir que Nosotros nos saludamos con la mano Como los perros se huelen el El cucumelo El cucumelo El Brian O'Connor Mejor es el origen científico Si lo dice La Waysman Institute of the Rights of Israel Nah Pero Ya cuando le ponen Estudio hecho En la universidad De 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 Nah No me vengas Según los últimos estudios De Harvard Yo que hice Hice un estudio En barrio Maldonado ¿Y cuál es? ¿Es lo mismo? Maldonado ¿Papá? ¿Qué va a ser coca? No vale Tenías un saludo Con un amigo En particular Que era un saludo Así como propio Tenías como ese Saludo Que era Combinaba mucho gesto Y hacíamos otra cosa No, nunca tuvo un Track, track, track Hacíamos uno Era un monodolo ¿Qué no? Uno Sonso Grandote sonso ya Bueno, atención Seguir a tarde 16 minutos Dame la encuesta ¿Cómo Cómo está esa definición Por penales? Quedó dos a dos La definición Picante Entre Damián Cordoblice Bueno Damián Cordoblice Damián Cordoblice Bueno Damián Cordoblice Decilo rápido ¿Te sale? Damián Cordoblice Bueno Damián Cordoblice Damián Cordoblice Bueno Damián Cordoblice Bueno Con la madre Con la madre Con la madre Con la madre No, espera Dije todo eso Damián Ulice Damián Ulice Mucho rápido ¿Viste? Camario Descargarme ¿Cómo viene esa encuesta? A ver Quiero meter carga Ahí está Acá la tenemos En vivo Nosotros ¿Ah? ¿Ah? ¿La tenemos ahí? Ah, pero no te deja votar No te deja votar Acá la tengo Acá la tengo Marcan lo siguiente Ulice se ha despegado Un poco de Damián Actualmente Estamos en un Casi un 60-40 Un 59-41 Pero la diferencia de votos No es tanta Porque engaña el porcentaje Sí, el porcentaje Dame el voto El número El voto Mira, la distancia de votos Ahora mismo Es de 13 votos Claro Bueno, pero ¿Cuánto eran 6 votos? Antes teníamos 6 votos Se amplió Más del doble ¿Más de 1500 personas votaron ya? Más o menos Andamos por Che, que se separen por 16 votos En menos de media hora Se cierra la cuestión Exactamente Para votar Su mamá le dijo que me dijera a mí ¿Qué le dijera a usted? ¿Qué dice Kiko? Su mamá le dijo que me dijera a mí ¿Qué le dijera a usted? ¿Qué dice Kiko? Ya me llevó la Gracias chicos por el centro Para votar Pueden entrar al Instagram De cuarteteando el 12 Y tienen hasta las 6 y 30 18 y 30 Ah, 6 y 45 Perdón Queda menos de cuánto? Menos de 20 minutos quedan Sí, ya estamos A votar A votar muchachos A votar muchachas Uliseros Damianeros A votar Ulises o Damian Damian o Ulises Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres cariños Bueno, saluditos para los últimos que se empiezan a enganchar ya en esta tarde espectacular que estamos teniendo de jueves, 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 cuarteteando más Sé por qué día con tal y quien te enseñaba a gozar en una cama que en la cuna no es tu dueña si jamás sufriste por ella no sabes cómo llorabas y a escondidas me buscabas Qué buena tarde que estamos teniendo, qué linda tarde que estamos teniendo, cuarteteando más, estás ahí, estás en Carlos Paz, estás en la 91.3 No eres más, mi notificación preferida, ya fue, pero no eres más Hola Villa María, para vos que estás en Villa María y toda la zona, por la 96.9 Ya no siento nada, ya no siento nada Saiz y Bain de la República Argentina, saludos para Córdoba Capital, Gran Córdoba, Sierra Chica, todo eso en la 91.3 Para gastarme contigo la teca, la mus y lo trago, tu beso y la seca Y luego escaparme con otra muñeca Para romper la discoteca Ayer te dije, 91.3 en Jesús Marí, Colonia Carillí, la Gran Gil Maldita ironía Y la República de Altagracia, ahí en el Tajabal, nos estás escuchando por la 90.1 Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quiebra, estoy temblando de miedo Pues sin ti no soy nada 91.3 para Dianfunes Pues hola Dianfunes, hola Norte No abandonada Dijo que es culpa de la guardiente Saludamos a la gente que está prendida al YouTube en Cuarteteando El primer streaming de Cuarteto Ya no más Vete, vete, vete Ya no más Ya no más Bueno, 18 grados la temperatura en Córdoba Te voy a contar cómo va a estar este fin de semana Atención Te voy a pedir en un ratito Sí Dame lugares recomendados para este fin de semana largo de Córdoba Me encanta, Guillote Para eso estoy, hermano Porque vamos a tener un fin de largo Atención Mañana viernes, 23 la máxima 8 la temperatura mínima El sábado, 26 la máxima El día es la mínima El domingo, 32 la temperatura máxima Y el lunes, 31 la máxima Sin amarse y nada más Sin pensar en los demás Eran locos por su amor Se enamoraban Eran dos locos que se amaban En un mundo de cartón Uno de ellos era yo Y mi vida Recordá que sí, en pie la encuesta hasta las 18 y 45 Entre Ulises, Ulises Damián Damián versus Ulises Todo por el Miserum De Cuarteteando el 12 Y yo, hermano Bueno, te dejo lo recomendado para este fin de semana Sí, recomendame un lugar lindo Para tirar las patas ahí al lado del agua un poco ¿Por qué? Yo te hablo así ¿Por qué? ¿Por qué? Te hablo de creyoso Escuchame Esta noche, ¿qué haces? ¿Qué haces después del partido? Decime ¡Escabíamos! ¿Escabíamos? Una birra y a dormir Si ganas la selección, te vas embalado ¿Sabés dónde te tenés que ir? ¿A dónde? Tenés para agarrar Costanera Anda por Humberto Primo Humberto Primo Humberto Primo Va, 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 baja, baja, baja ¿Topás con la sala del rey? ¿Sabe quién está en sala del rey? ¿Esta noche? Esta noche ¿Quién está en sala del rey? Y ahora me dices que lo siento ¡Desencantados! Esta noche Desencantados En sala del rey Que no me trates como idiota Porque hoy Ya no lo soy Y ya no creo en tus mentiras Que yo era el hombre de tu vida Seguí, seguí, seguí Guille Seguí con tu Mercedes Benz ¿Qué vas? Seguí, seguí Por Humberto Primo Cruzás Cruzás el puente Avellaneda Y bajás a Margarita ¿Quién está Margarita esta noche? ¿Quién está? ¿Quién está Margarita? ¡Dale! ¡Que va! Seguimos con el jueves 12 de octubre Para toda la gente que está en San Francisco Te podés Y guardia ¿Con quién? ¿Con quién está el Dani Guardia esta noche? Con Lisandro Márquez Los dos puntos en el Club Antártida Argentina Seguimos, 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 seguimos Y a toda la gente que está escuchando la 91.3 en Colonia Carolla A Jesús María La Granja Esta noche En el Agraria de Colonia Carolla ¡Qué locura! A la gente de La Calera Que se prepare Que se prepare Porque esta noche Esta noche Esta noche En La Calera Va como loco Te envuelto en el amor Que se nos fue Listo para amarte otra vez Adicto a tu piel Esta noche Luz Paísio Luz Paísio Luz Paísio En Arroyito Con Luz Luz Paísio ¡Qué lindo que va a estar! Luz Paísio ¿Dónde? En Arroyito Luz Paísio En el Once A prepararse Toda la gente De La Ciudad Dulce De La Ciudad Dulce Baila con Luz Paísio Si estás escuchando En la 91.3 En Dian Funes Todo el Norte Cordobés Puede bailar Puede disfrutar La Ruta 9 Baila Con el Loco Amato En Rayo Cortado Haciendo la previa La previa La previa De qué locura Esta noche En el Agraria Quienes van a estar Son los Herrera En Colonia Carolla Si estás en Córdoba Capital Acá no más Nos vamos para La Rafael Núñez Porque esta noche En el Museo Bar De La Mona Baila con Diego 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 Olmos Diego Olmos Esta noche En el Museo Bar De La Mona A toda la gente De Villa del Rosario Provincia de Córdoba Que se preparen Que se preparen Porque llegan ellos Llegan a revolucionar La zona Llega el queso Llega la Euge Llega la banda De Carlitos Esta es la agenda Para esta noche Este jueves Bailamos Cuarteto Y nosotros Te contamos A dónde ir Así pasó La agenda De jueves Tremenda la agenda Cuartetera Con el Facu Gutiérrez Y todo lo que tenés Que saber Y la agenda tuya Facu querido El fin de semana Contame rapidito Qué vas a tener Este fin de semana El viernes hermano El viernes Mañana viernes Me voy a Neuquén Hago doblete Neuquén Hago dos Dos shows En Neuquén Así que se vaya preparando Toda la gente El sur Pasamos el sábado Para Río Negro Sábado y domingo Río Negro Bailamos Gozamos Disfrutamos Y cuarteteamos Así que mañana viernes Neuquén se prepara Sábado y domingo Río Negro Verne con coca Se muerde la boca Cuando se pone en foo Y no le importa Si el novio le importa Se corta una botella Y se va para el club Tranquila de espalda Pa' bajo la nalga Tranquila de espalda Perrea la falda Tranquila de espalda Pa' bajo la nalga Tranquila de espalda Perrea la falda Una columna gotica De careta exótica Dice que está loquita Cuando el panty se quita Que linda tú combina Bueno y ya se viene Ya se viene Ya se viene En instantes Ya se viene La selección Argentina La transmisión Que vas a vivir Por cuarteteando más Por más radio Vamos Argentina Vamos selección Vamos eh Que enfrentamos a Paraguay Dame Argentina Dame Argentina Porque en un ratito Arranca la gran transmisión Lo vas a vivir 97.5 Más radio 91.3 Cuarteteando más Argentina Paraguay Paraguay Argentina Los finales que perdimos Cuántos años La lloré Pero eso se terminó ¿Cómo la ves esta noche? Lindo Me gusta La duda era Si Lautaro Martínez Julián Álvarez O Messi Dos lujos Así que bueno Para mí Messi No va a jugar hoy Le digo O si entra Entra el suplente Claro Pero para mí Va a probar Rescaloni Lautaro Martínez Y Julián Álvarez Esta noche Argentina Paraguay Vamos Argentina Vamos 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 a ganar Esta barra Y recuerda que en las redes sociales Estamos con el empate Estamos con la tanda de penales Querido Simón ¿Cómo viene esa tanda de penales? Entre Damián Entre Damián Y entre Ulises Bueno Cuénteme querido Simon Cuéntame ¿Cómo viene la encuesta maestro? ¿Cómo viene eso? Cuénteme Actualmente Sí En este preciso instante Decime Te digo Te cuento Te comento Cuéntame Que estamos Estamos Ulises sacó Un hilito de ventaja más Tan solo Tres votitos más La diferencia Como se llama Hay una tendencia Hay una tendencia Pero la diferencia Está ahí Estamos a 16 puntos Damián de Ulises Actualmente Bueno Como decimos El Caño lidera Mantiene ese 59-41 Los votos han aumentado Pero la proporción No están tan lejos La realidad Están ahí A 16 votitos Quien te dice Lo empata Damián Así Un último punch Desde abajo Y Damián Y Ulises Cae a la lona O quien te dice Ulises Termina de dar el golpe Y se lleva la victoria Arroba Cuarteteando el 12 Ingresa Ya mismo a votar Nos vamos a la música De la vuelta Cerramos la tanda de penales Porque Me vuelvo loco Va a salir un ganador Entre Ulises Bueno O Damián Córdoba Y nos queda Una entrada para Sabroso O Desacatados Exactamente Y vamos a jugar Al enigmático A un nuevo Adivinanza cuartetera Una nueva Adivinanza cuartetera Para los últimos 30 minutos del programa La música de la barra Bailalo Mi cabeza No te nombra Solo a ti No es el momento Ni el lugar Y si me haces elegir No vas a salir bien parada De este laberinto La cuerda Se puede romper Tarde o temprano Maldita ironía Me grita la vida Me escribe canciones Para que desee La noche y el día Maldita ironía Que quiere la vida Que quiere la vida El fuego y el hielo Me queman los dedos Ardiendo en la duda De si quedarme con la intensidad De si quedarme con la intensidad O con la ternura Maldita o con la ternura Maldita ironía Y el fuego y el fuego y el fuego Déjame pensar No tengas prisa No quisiera romper la baraja Yo no cambio de camisa fácilmente No sabes lo que te pasará No te puedo prometer el mundo Un segundo, cambia el mundo para siempre La cuerda se puede romper tarde o temprano Maldita ironía, me grita la vida Me escribe canciones para que desee la noche y el día Maldita ironía, que quiere la vida El fuego y el hielo me queman los dedos Ardiendo en la duda De si quedarme con la intensidad o con la ternura Maldita ironía, me grita la vida Me escribe canciones para que desee la noche y el día O si quedarme con la intensidad o con la ternura Con la ternura Hoy jueves viví la transmisión de Argentina Paraguay Por más radio y cuarteteando más Relata Marcelo Carletti comenta Sebastián Costa Argentina Paraguay desde las 19 horas por 91.3 y 97.5 junto a todas las plataformas Llegaron para levantar tu tarde Llegaron para levantar tu tarde Lunes a viernes de 15 a 19 Por cuarteteando más Por 91.3 y todas nuestras plataformas Llegaron para levantar tu tarde Desde la hora que crecían Y de falsedad Si es que ya no hay amor No insistamos más Dejemos de hacernos daño Y vete ya Y verás que todo este tiempo yo te amaba de verdad Y no lo supiste valorar por tu maldad Ya basta de tus mentiras y de hacernos mal Deja de hacerte la víctima y vete ya Ya no más Si sigues con tus manías esto se va a terminar Ya basta de hipocresía y de falsedad Si es que ya no hay amor no insistamos más Dejemos de hacernos daño y vete ya Y verás que todo este tiempo yo te amaba de verdad Y no lo supiste valorar por tu maldad Ya basta de tus mentiras y de hacernos mal Deja de hacerte la víctima y vete ya Noventa y uno punto tres Cuarteteando más Y más Sorprendete Guillenina y Facu Gutiérrez Llegaron para levantar tu tarde Llegaron para levantar tu tarde Lunes a viernes de quince a diecinueve Por Cuarteteando Más Por noventa y uno punto tres Y todas nuestras plataformas Cuarteteando más Cuarteteando más Cuarteteando más Bien chipoteo Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Miénteme otra vez Una, dos o tres Estímame de vuelta Que no te olvidaré Como que te olvide Como que no superé Rompeme corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que sufro en mi habitación Te haré Como que no me doyó Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Miénteme otra vez Una, dos o tres Estímame de vuelta Que me acostumbre Que haré Que haré Como que te olvide Ni como que no superé Rompe mi corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que sufro en mi habitación Que haré Como que no me doyó Ni como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Miénteme otra vez Al igual que te perdí Y ni en tus sueños te perdonaré 6 de la tarde 42 minutos Ya se viene la gran transmisión de Argentina Paraguay Eliminatoria La bebí por más radio Y cuarteteando más Argentina Y Paraguay 18 grados la temperatura En la ciudad de Córdoba En estos momentos Estamos en la tarde de jueves Facu ¡Tarde de jueves! Para Porque no es todo joda No es todo joda No es foda No es foda Esto fue fin Esto no es joda viejo ¿Qué pasó? Esto no es foda A ver a ver ¿Qué pasó? ¿Fazó algo? Sí Enferio se digo No es foda Fotame Fotala 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 porque Me fongo el ojo ¿Qué pasó? ¡Ay! Adivinanza Cuartetera Sí, sí Ahí va Llegó el momento De que nos pongamos serios Muchachos Llegó el momento Y que nos pongamos serios A partir de este momento Hay un nuevo enigmático A partir de este momento Hay que descubrir Tremendo, ¿eh? Participamos por entradas ¿Queda la entrada para qué? Sabrosos o desacatados Listo Te vas a ver sabrosos O desacatados Sala del Rey Hoy desacatados Domingo Sabroso Dame el teléfono En pantalla 3517323913 A ese Whatsapp Lo pueden Lo pueden Empezar a participar Los que están en el streaming Presten atención Pon el Zócalo Pon el Zócalo, ¿eh? Pon el Zócalo, Tanque Hay un nuevo artista Que descubrir Yo les voy a decir algo Yo les voy a decir algo Este artista Nació Un 28 de abril Un 28 de abril 28 de abril Y no arrancó cantando cuarteto Sus comienzos en la música Estuvieron muy lejos De la música popular De Córdoba No me decís nada con eso ¿Yo él sabe? Nació un 28 de abril Sus comienzos estuvieron Lejísimos Lejísimos De la música popular De Córdoba ¿Es cordobés? Es cordobés Hinchas, confieso Fanático De un club de Córdoba ¿De Talleres? No, no puedo decir Hinchas, confieso Fanático De un club de Córdoba Y con esto Le damos 5 minutos A la gente Para que vea Se nos va el programa Bueno Sus comienzos Fueron en una banda De Skapunk De Skapunk De Punk La banda era 250 centavos Por una entrada Para Desacatados O Sabroso ¿Quién es el artista? ¿Quién es el artista? Y si no me equivoco Su segundo nombre Es Manuel Te vas a ver Sabroso Te vas a ver Desacatado ¿Quién es el artista? 351-73-23-913 351-73-23-913 351-73-23-913 ¿Quién es el artista? Arrancó en el rubro del punk Exactamente Exactamente ¿Es de Belgrano? Es hincha de Belgrano Su segundo nombre es Manuel Ellos son parte De la revolución Del cuarteto Listo Ah bueno Ya está Ya con eso muchachos Si no lo sacan Dame medio tema Y sí Y damos el ganador Exactamente Y empezamos a cerrar la tarde A ver que tenés por ahí Que suene Para vos Escuchalo Si ella supiera Que por la noche baila conmigo A la luz de los paros de un coche Con la luna de un hijo testigo Que tú me elevas Y que tus brazos me llevas al cielo Cada vez que estás capoteando El tiempo se vuelve de hielo Si ella supiera Que cada palabra Que sale de tu boca Mi voz se cuela Ay Dios Ahora lo que hacemos los dos Ay Dios Si ella supiera Lo que hacemos tú y yo Si ella supiera Que estando contigo Desaparece todo lo prohibido Si ella supiera Que pueden amarse Lo desconocido Provocaste un sismo Que no puedo sentir Hasta el niño inocente Que aún habita en mí El espejo no miente Me veo diferente Y aunque suene injusto Y creer No sospecha nada De que estoy contigo De que mi universo Comienza en tu pecho Y termina en tu ombligo No sospecha nada De que en el silencio Vive la traición Fuerte 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 Con temor Vimiento Ay Dios Si ella supiera Lo que hacemos Los dos Ay Dios Si ella supiera Lo que hacemos Tú y yo Si ella supiera Que estando contigo Desaparece todo lo prohibido Si ella supiera Que pueden amarse Don desconocido Si ella supiera Que pueden amarse Don desconocido Ay Dios Si ella supiera Lo que hacemos Los dos Ay Dios Si ella supiera Lo que hacemos Tú y yo Guille Nina Y Facu Gutiérrez Llegaron para levantar Tu tarde Lunes a viernes De quince a diecinueve Por Cuarteteando Más Por noventa y uno punto tres Y todas nuestras plataformas El Omega Mami Mira como son las cosas Otra vez yo Sé que lastimé Tu corazón Te pido Pero Vengo a preguntar Si está vacío Mi lugar en tu cama Vengo a preguntar Vengo a preguntar Si todavía eres mi enamorada O te perdí O te perdí Y ya pasamos meses separados Y solo estoy No me acostumbré No me acostumbré No me acostumbro a dormir solo No, no Sin tu calor En las noches no me duermo De tanto extrañar tu mirada Y es por eso Y es por eso que vengo a tu puerta En esta madrugada A confesar A confesar Ven Hablemos de aquello que pasó No estuve mal No quise lastimarte Hoy te pido perdón Mi vida No es vida Sin vos Ven Quiero que seas Madre de mis hijos Mi mujer Quiero verte en blanco Acercándote al altar Y así jurándote mi amor Ante los ojos de Dios Para así Ni la muerte No se va a separar Yo sé Que tienes Un nuevo amor Sin embargo Te deseo Lo mejor Si en mí No encontraste Felicidad Ay, tal vez Alguien más Te la dará Y como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchió Me marchó Y Yo sé perder Pero Pero Ay, como me duele 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 Ya en la parte final, felices, contentos Bueno, quiero saber dos cosas Por un lado, el ganador Que se va a ir a ver sabroso Y por otro lado, que pasó con el versus Damián Córdoba, chicos El que quiere arrancar Arranca vos, yo ya anuncio Arrancó, se ha cerrado la urna Oficialmente, el escrutinio Ha finalizado, nuestros escribanos acaban de Terminar de contar los votos Y la victoria Es oficial e inminente El ganador Del mano a mano de esta tarde El versus El versus Fue El señor Ulises Bueno Fuerte el aplauso para Ulises El callo se ha llevado a la victoria En los penales, con un total Con el 58% De los votos totales Mirá, ha sacado una ventaja ahora mismo De 17 votos, ese fue el máximo Que llegó a sacar Ulises es el ganador De nuestro versus del día Bueno muchachos Quiero decirles Que ya tenemos ganador nosotros Del enigmático Del enigmático Claudio González Claudio González No puso Qué baile va a ir Ya lo vamos a hablar Sí, ahí se comunica la La producción Ahí me puedo encontrar Exactamente Porque ya no tenemos más tiempo Se viene La previa ya Del deportivo Se viene la previa ya del partido Sí, se viene el partido Directamente Bueno El enigmático De hoy fue Juanito 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 Ninsi Juanito Ninsi El enigmático Del día de la fecha Ha sido Un artista Que no arrancó Juan Manuel Ninsi No arrancó En el cuarteto Arranca Con 250 centavos Su band de pan Nació un 28 de abril Canta junto A sus hermanos Señoras y señores Juanito Ninsi El enigmático Del día de la fecha Mové Claudito Que se ganó la entrada Ya se va a comunicar La producción Y en instantes Se viene la gran transmisión Tremenda transmisión En duplex Más radio Cuarteteando más Para Argentina Paraguay Ya está Seba Costa Quien va a comentar El partidazo Seba querido ¿Cómo estás? ¿Cómo andas muchachos? ¿Todo bien? Muy buenas tardes Qué partido ¿Cómo estás? Qué lindo ¿Eh? Muy bien Un mental repleto Sí, un lindo partido Un lindo duelo Paraguay siempre es complicado Siempre es un partido difícil Ante la expectativa Para ver si juega Messi Y ante la expectativa Para ver si Lautaro y Julián También comparten delantera Que parece ser una de las opciones Para mí juega Perdón Para mí Lautaro y Julián Y Julián ¿Con Messi también? No, Messi No Nico González Nico González Nico González Messi no Parece que esa va a ser la No, tenés que acostumbrar muchachos Y a ver lo menos, ¿no? ¿Puedo hacer un jueguito? A ver, ¿tiramos resultados o no? Dale Vamos ¿Arranco tú? ¿Arranco tú? ¿Arranco yo? Sí ¿Gan? Bueno, gana Argentina Para mí Esta noche 2... 3 a 0 3 a 0 3 a 1 3 a 1 4 a 1 4 a 1 4 a 1 4 a 1 Para la selección Y llega de Pepe A romper el récord Emiliano Martín Simón Simón 4 a 1 3 a 1 Paraguay 3 a 1 3 a 1 3 a 1 3 a 1 3 a 1 Paraguay dice Si, nadie le da nada a Paraguay Ah, no, no Joel 2 a 0 Paraguay Perdón, perdón 2 a 0 Me arrepiento No mete ningún gol Paraguay ¿Cómo no tiene técnico? ¿No tiene técnico? Sí, carnero ¿Pero cuándo arrancó? Sí Tiene un... Una práctica tiene Poco tiempo No tiene técnico 3 a 0 entonces 4 a 0 Ah, 4 a 0 Tanque 3 a 1 Bueno, vamos a ver mañana A ver quién le... Quién le acertó Sí Gana Colombia 2 a 1 Tío, es una linda fecha La de hoy Con... Bolivia-Ecuador Chile-Perú Y Brasil-Venezuela Bueno, buena transmisión, Seba Gracias, muchachos Ya se viene Marcia Carletti Mateo Granatalí Y Equipazo Para hacer la gran transmisión ¡Amior! Abrazo, Facu, hasta mañana Chau, y yo te... Yo me voy Buen fin de semana Buen viaje A lo mejor mañana salimos de allá Sí, por favor Vamos a salir de allá ¿De Quirapa? No, sí, no, para Neuquén Muy bien Neuquén, andamos... Dame cinco segunditos Déjame que... Déjame... Déjame que... ¿Te vas con la roca? ¿Cómo? ¿Te vas con la roca? No Eh, para, báncame cinco Mira, porque te tengo que decir todo El viernes voy a estar en Neuquén Capital Mañana Mañana, Neuquén Capital Eh... Más tarde hago trasnoche en Plaza Wincul Neuquén Uh, Plaza Wincul, sí Eh... Eso es el viernes 13 Viernes 13, muchachos Recién me estoy dando cuenta Sábado 14 Me voy a General con esa Río Negro Y el domingo 15 En Río Negro también Así que bueno Movedito por el sur Todo el sur Te quedás con Argentina Paraguay El gran relato de Marcelo Carletti La voz del gol El gran comentario de Seba Costa Eliminatorias 20-23 Lo vivís Por más radio Y por teteando más Todo tuyo, Marce Te entrego la aposta Para el gran partido ¿Cómo estás? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!